Estás viendo El Espectador TV, edición central. En medio de crisis de la UNJ, presidente de la Comisión Organizadora, Oscar Gamarra, se fue de vacaciones. Encargatura es asumida por su vicepresidente, Benjamín Carril, investigado en el Ministerio Público por el presunto delito de nepotismo. Programa nueva reunión para exigir destitución de Comisión Gamarra. En tanto, dirigente estudiantil denuncia que autoridades universitarias pretenden inaugurar campus universitario inconcluso. Alcaldes de centros poblados exigen cumplimiento del pago de dietas. Denuncian ser discriminados por funcionarios del alcalde provincial y anuncian acciones para hacer cumplir sus derechos. Contraloría advierte irregularidades en cartas fianzas de la avenida Pacamuros. Regidor Tomás Roncales exige nulidad inmediata de contrato con consorcio Sierra Verde. Humilde mototaxista denuncia haber sido accidentado y golpeado por efectivo policial conocido como El Rojo. Testigos aseguran que miembro de la policía conducía bajo los efectos del alcohol. Esto y mucho más en El Espectador Periodismo Serio al Servicio de la Verdad. Los titulares llegan gracias al auspicio de Tiendas Cribnor, Colegio de Ciencias Militarizado, Marco Jares Quenone. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Aquí en El Espectador les saluda Juan Vázquez y todo el equipo del Centro de Noticias. Estamos con ustedes para compartir las informaciones correspondientes al día de hoy. Y lo iniciamos contándoles que el presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, el cuestionado y denunciado Oscar Gamarra Torres, se fue de vacaciones. ¿Cómo lo ven? Todo un año, en medio de la pandemia, sin trabajar, pero ganando bien, y ahora se dan el lujo de ir de vacaciones. Y en medio de toda esta situación, donde la población de Jaén, liderados por el alcalde provincial, los estudiantes, los padres de familia, las organizaciones de base están pidiendo su destitución, este señor se va de vacaciones a ganar la plata, aún más, todavía sin hacer nada, y deja encargado en ese puesto a otro integrante de la Comisión, que son tremendamente investigados por actos irregulares ya denunciados con anticipación. Más aún, si se sabía que el 24 de este mes, de mayo, el presidente de la Comisión ADOC, don Nicanor Alvarado, tenía que presentarle al presidente, al señor Gamarra, el informe con todas las conclusiones de este caso. Pero así tenemos a los funcionarios de las instituciones, principalmente del caso UNJ, donde hoy nuestros reporteros lograron incluso tener algunas versiones del asesor legal de dicha institución, quien confirmó que Gamarra Torres se fue de vacaciones. Veamos. El doctor está de vacaciones. Y el señor Óscar Gamarra continúa siendo de las suyas. En esta oportunidad, valiéndose de su cargo de presidente de la Comisión Organizadora, y como al parecer cuenta con el respaldo de sus superiores, se dio el lujo de darse 15 días de vacaciones en medio de los problemas en la Universidad Nacional de Jaén y la emergencia sanitaria que vivimos. Solamente queremos preguntarnos, ¿no es el presidente? Yo no soy la indicada para dar información. ¿El presidente de la Comisión Investigadora que tenía que presentar un informe el día de hoy, ¿dónde está? Desconozco si está o no, no estoy facultadio para dar información. ¿Encargada de qué área? Soy secretaria. ¿Encargada de la Secretaría de Presidencia? Sí. ¿Y no sabe dónde está el presidente? Amiga, usted es la secretaria del presidente. Entonces, ¿no ha venido, no está acá o no sabe usted dónde está? El doctor está de vacaciones. ¿Desde cuándo está de vacaciones? Ya hay una resolución en todo caso. ¿Ya? ¿Desde cuándo? Este, por favor, yo le pediría con todo el respeto que ustedes se merecen. Creo que yo no soy la indicada para dar información. Así como lo escuchó, el señor Óscar Gamarra está dándose la gran vida y esta información fue corroborada por el asesor legal de esta Casa de Estudios Superiores. Él reveló que su jefe no llegará hasta el 7 de junio y quien está actualmente encargado de su cargo es el doctor Víctor Carril. Mire, le comento, el presidente está de vacaciones. ¿Desde cuándo? A partir del día lunes está haciendo efectivos sus vacaciones hasta el día 7 de junio. ¿7 de junio? El encargado ahora de la presidencia es el doctor Víctor Carril. Entonces, es con él quien tiene, ustedes, quien sabe, consultarle algo, alguna información que está pendiente, o en todo caso con el secretario general, que en este momento no está acá, han salido a obra, están en obra. ¿Pero quién es Víctor Carril? Recordemos que esta autoridad universitaria viene siendo investigado por la Fiscalía, luego que un familiar suyo fuera nombrado en la Universidad Nacional de Jaén como personal docente y luego destituido. El asesor legal, Lelys Vilco, nos trata de explicar la situación de su colega. Esa información que usted me está pidiendo tiene que darse a él mismo, ¿no? O sea, él está implicado en esa investigación fiscal, él es el quien tiene que responder. Como asesor legal, ¿qué acciones se tomaron en torno a este tema? ¿Por qué aquí existen temas, digamos, penales y administrativos que se detenían? Yo he conocido, porque esa es una denuncia, me parece, del año pasado, ¿no? Ese es, más o menos, me parece, febrero del año pasado. Entonces, en su momento, la universidad ha interpuesto la denuncia del caso ante la Fiscalía. Se está llevando las diligencias del caso, quién sabe, se retrasa un poco, pero esa ya no es competencia de la universidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que el asesor legal también se quiso hacer el loco en este caso. Intentó desconocer que la docente tiene un vínculo familiar con el ahora responsable de la presidencia de la comisión organizadora, quienes son investigados por el presunto delito de nepotismo. La Fiscalía está notificando las providencias del caso, ha tomado las declaraciones a los involucrados y está para acusación fiscal. ¿Quién se denunció? Si ustedes han presentado la denuncia en el Ministerio Público, porque aquí hablamos de un presunto delito de nepotismo. ¿Contra quién se denuncia? Claro, en este caso está involucrada, me parece, la persona, creo que es una docente, es una docente que supuestamente tenía un vínculo familiar con el doctor Carril y está también... No, doctor, en la resolución de la misma universidad dice que es su familiar. Bueno, en todo caso, las presunciones que se haga, es todavía después que el fiscal acuse. Todavía no está en acusación. También, pese a que desde su área se realizaron estas denuncias, dice desconocer quién es el fiscal que lleve el caso. Claro ejemplo que no les interesa que la investigación tenga buen fin. Incluso nos invitó a solicitar información por escrito y ya cuando tengan tiempo nos lo darán a conocer. Bueno, yo desconozco el nombre exactamente. ¿No hay interés de ustedes en este caso? El interés está. El interés está cuando la fiscalía notifica a la universidad, nosotros acudimos a esas diligencias. ¿Para usted mostrar o indicarlo, una vez acabado esta entrevista, sin sustancial, decírnos quién es el fiscal que tiene el caso? Porque usted no tiene la documentación. Mire, la información que usted me lo pida lo haría llegar a esa oportunidad. En este momento, así como estamos, no. Estamos dentro de la institución. Yo no soy, mira, yo no soy encargado de brindar información, la información. No, no, no. La ley es clara. Escúcheme, mira, acá, mira, si usted conoce las normas, entonces debe saber que acá en la entidad existe un funcionario público encargado de brindar información. Solicítelo, lo harán llegar, no hay ningún problema. Sobre el caso de los docentes que denunciaron haber sido despedidos arbitrariamente en el 2019, revela que el juez que lleve el caso ha admitido las demandas de amparo, que solo están a la espera de la notificación. Los demandantes en este caso han recurrido, ya no a la vía de contención administrativa, sino han recurrido a la vía del proceso constitucional de amparo. Los docentes han hecho valer su derecho paralelamente en el contención administrativo con también una demanda constitucional de amparo. Entonces, ahora está para que el juez notifique la resolución. Ha admitido las demandas de amparo, eso sí le comento. Ha admitido las demandas de amparo, entonces está para que el juez resuelva, está en despacho del juez. Lo cierto es que las autoridades de esta casa universitaria hacen de las suyas. Las denuncias por presuntos actos de corrupción no tienen soluciones. Sumado a que su presidente, sin importarle incluso que el 24 de mayo tenía que recibir el informe de la comisión ADOP y tomar acciones inmediatas, prefirió ir de vacaciones, dejando mucho que desear sobre su preocupación por lo que suceda en esta prestigiosa universidad que tanto esfuerzo le costó a sus notables ciudadanos para lograr su creación y acreditación. El doctor está de vacaciones. ¿Desde cuándo está de vacaciones? Ya hay una resolución en todo caso. ¿Ya? ¿Desde cuándo? Este, por favor, yo le pediría con todo el respeto que ustedes se merecen. Creo que yo no soy la indicada para dar información. Así están las cosas en la Universidad Nacional de Jaén, nuestra universidad. Y estos son los integrantes de la comisión organizadora y, por supuesto, sus funcionarios, quienes supuestamente no saben nada más que el presidente Gamarra se fue de vacaciones. Y don Nicanor Alvarado está como no ha habido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el informe final de las irregularidades que se denunciaron en el examen de admisión el escandaloso hecho ligado a corrupción el pasado 7 de marzo? Queremos ver las conclusiones, mi estimado Nicanor. Así que es bueno que ustedes den la cara. El señor Gamarra y el resto de integrantes de la comisión tendrán que irse. Tarde o temprano tienen que irse. Más aún, si ya se viene un nuevo gobierno, pues ellos seguramente estarán rogando que gane Keiko para que siga la corrupción, para que sigan las irregularidades. Pero si gana Castillo, seguramente este tipo de funcionarios tienen que ser espectorados en primer instante. Y ahí esperemos que los congresistas de la región Cajamarca ya no estén vacilando, ¿verdad? Tenemos congresistas elegidos por San Ignacio, el señor Gonza Castillo de Perú Libre y por supuesto los otros que son de Jaén. En el caso Silvio Montesa ha sido bastante clara en su posición y esperemos que mantenga esa postura para que este tipo de funcionarios foráneos ya no sigan haciéndole daño a nuestra provincia y a nuestra universidad. El alcalde provincial de Jaén ha programado una nueva reunión donde junto a los dirigentes sociales y a los estudiantes de la UNJ van a tratar el tema de la destitución de la comisión organizadora. Así lo ha informado el docente universitario James Tirado Lara. Este lunes 31 del presente las autoridades provinciales y organizaciones de base sostendrán una nueva reunión con la finalidad de tratar la permanencia de la comisión Camarra en la UNJ. Así lo dio a conocer el docente universitario y consejero regional James Tirado. Se ha previsto una reunión previamente con el alcalde la cual se hizo para el día de hoy 26 y sin embargo se hizo la postergación por la premura del tiempo que existía y ya se ofició los documentos para el día 31 de este mes de mayo con la finalidad de abordar el tema netamente de la permanencia o destitución de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Jaén. Consideramos que ya creo que ese es el punto más álgido que debe haber para que Jaén no se vea vulnerado con sus derechos estudiantiles sobre todo la universidad también que no sea vulnerada con toda la administración que se está llevando a cabo. La reunión ha sido convocada por el alcalde Francisco Delgado Rivera y contará con la participación virtual de la presidenta del Congreso Mirta Vásquez. Sí, ya se invitó a muchas personalidades tanto de la sociedad civil la política y administrativos entonces y en eso está incluido los congresistas los seis congresistas de Cajamarca sobre todo la congresista presidenta del Congreso de la República el congresista también Hans Troyes está Felitocto también Walter Benavides y quienes ya conocen este tema porque ya se les ofició el día de ayer o el día lunes entonces con el pleno conocimiento van a tomar cartas en el asunto y esperemos que salga fructífera esta reunión en beneficio más que todo de Jaén y más que todo la Universidad Nacional de Jaén. El presidente de la Federación de Estudiantes Yomertapia Díaz reafirmó que existen argumentos contundentes para seguir exigiendo la destitución de la Comisión Gamarra sin embargo lamentó el respaldo que goza desde el Ministerio de Educación Está siendo respaldado por el Ministerio de Educación y una vez más con este accionar con la última mesa de diálogo que se dio acá con el señor director de Educación Superior el señor Jorge Mori pues ha dado una clara muestra del respaldo que está dando a esta comisión organizadora tratando de apañar todos los actos de corrupción o actos irregulares que se han venido denunciando El dirigente y docente universitario también exigieron se haga público las conclusiones del informe de la Comisión ADOC en torno a las irregularidades del examen de admisión virtual desarrollado en marzo del presente año El señor Nicanor solamente ha mencionado que va a emitir el informe el día 24 y esperemos solamente los resultados y eso tiene que ser público entonces se le da la sugerencia e invocación al señor para que pueda emitir el informe no solamente a la comisión organizadora sino que lo haga público para ver quienes son los causantes de este tema y tomemos las acciones legales que puede ocurrir porque pienso yo que la comisión está dirigiendo para maltratar de repente algunos colegas docentes que están en contra de la comisión y pues eso tampoco no lo vamos a permitir sino que se basen en un juego real un juego legal y que pague el que tiene que pagar Esto es una información de carácter público entonces no se puede guardar esa información debajo de los escritorios esto tiene que salir a esclarecer por la ley de la transparencia tiene que ser de manera pública Y tienen que ser sancionados estos irresponsables Exactamente eso es lo que nosotros queremos que dentro de la universidad se presume que hay responsables y es que por eso tal vez la comisión no está sacando este informe de manera pública porque tal vez no les conviene entonces nosotros estamos ahí exigiendo que esta información sea de carácter público Yomertapia también alertó que a toda costa la comisión gamarra pretende inaugurar el campus universitario el próximo 4 de junio a pesar que dicha obra aún no ha sido concluida Tenemos una información de manera extraoficial de que ellos van a pretender inaugurarlo el día 4 de junio a como se encuentre y ellos serán responsables de la próxima que tenga que ver con la culminación de la construcción de la ciudad universitaria Eso quiere decir que ellos van a hacer cargo de las subcontratas que se puedan dar para la culminación de la obra Es más tenemos de conocimiento que ellos no tienen ninguna supervisión o investigaciones de oficio por parte del órgano de control institucional que es un ente que directamente debe estar fiscalizando a la universidad Entonces nada nos garantiza de que esta comisión organizadora pues culmine de la mejor forma a la construcción de nuestra ciudad universitaria En medio de la crisis que atraviesa la Universidad Nacional de Jaén el cuestionado presidente de la comisión organizadora Oscar Gamarra goza de vacaciones por el periodo de 15 días y dejó la encargatura de esta casa de estudios superiores a su vicepresidente de investigación Benjamín Carril investigado en el Ministerio Público por haber permitido la contratación de su nuera Bueno ojalá las vacaciones sean ya prolongadas durante todo el tiempo que quieran ojalá que en el recurso de estos días mientras el señor Gamarra goza de sus vacaciones le digan váyase a su casa de una vez y ya no retorne a la UNJ porque queda clarísimo estimados amigos televidentes que esa UNJ está plagada de corrupción entonces es necesario una limpieza es necesario nuevas autoridades para efectos de en principio verificar todas las acciones realizadas por esta comisión organizadora del señor Gamarra y lógicamente sacar a flote e informar a la población de todos los malos manejos que se habrían dado en esta gestión en esta gestión de tal manera que el señor Gamarra ojalá ya no vuelva ojalá sus vacaciones sean definitivas ¿verdad? para efectos de que esta universidad comience a tener la limpieza que corresponde y esta comisión ad hoc presidida por el señor Nicanor Alvarado Carrasco ojalá que en el transcurso de las horas se digne pues si tienen dignidad como maestros universitarios pues mínimamente se dignen informar cuáles son sus conclusiones o sus recomendaciones de su comisión de su informe frente al escandaloso caso del 7 de marzo del examen virtual Nicanor Alvarado siempre nos ha mostrado un rostro o una cara de ser transparente honesto de ser muy firme en sus convicciones pues ahora queremos que dé la cara por eso es que los reporteros el día de hoy se fueron a la universidad en busca de él y yo no sé si se escondió o simplemente no está o tal vez está de vacaciones así que si Nicanor Alvarado está por ejemplo viendo el programa del lugar donde se encuentre le pedimos que se comunique con nosotros porque nosotros lo hemos llamado en la mañana nuestros reporteros le han pedido una entrevista atinado a decir solamente que él ya cumplió con su trabajo pero si ya cumplió con su trabajo y usted es transparente mi estimado Nicanor pues mínimamente dé a conocer que ya lo hizo públicamente que la gente sepa que realmente usted está trabajando de manera honesta y no se está coludiendo con la comisión Gamarra así es simple el que nada teme nada debe nada teme señor así que en ese sentido mínimamente lo que tiene que hacer es como presidente de la comisión ad hoc dar a conocer lo que ha hecho a qué conclusiones o qué tipo de recomendaciones está haciendo conocer conocer al presidente que hoy está de vacaciones vean lo estratégico que son o sea que como viene el informe de la comisión ad hoc el presidente se va de vacaciones y el señor Carril seguramente está trabajando de manera remota por la edad quién sabe está en Jaén o está en Lima o está en otro lugar gozando de la buena vida porque tampoco la hemos encontrado el día de hoy entonces van a decir no esto lo tiene que resolver el presidente cuando retorne entonces imagínense cómo están tramando las cosas y cómo están en mi concepto tratando de ocultar la verdad pero eso podrá durar un cierto tiempo no toda la vida así que yo lamento que Nicanor Alvarado Carrasco conociendo su espíritu de lucha contra la corrupción de ser un ciudadano con principios y con valores como siempre nos ha mostrado pues ahora esté metido en este tipo de cosas de querer tapar probablemente los tremendos escándalos y los actos de presunta corrupción dentro de la Universidad Nacional de Jaén ¿solo por qué? porque fue acomodado en un puesto laboral por eso hay que agradecerle al señor Gamarra de esa manera no señor ustedes son de la zona y si son de la zona y tienen un trabajo en una institución pues lo mínimo que tienen que hacer más aún si son nombrados tienen que ser transparentes y honestos y velar por la verdad y la transparencia así de simple lamentablemente la corrupción o este sistema podrido que impede en el Perú por muchos años pues a veces termina también neutralizando a muchos de aquellos que dicen ser luchadores que dicen ser gente prueba terminan atrapados por este sistema corrupto y podrido en el país y ahí tenemos una muestra pero lógicamente en la Universidad Nacional de Jaén tenemos gente que son de la zona Abelardo Hurtado por ejemplo Nicanor Alvarado por ejemplo que es de San Ignacio y así como ellos otros que en vez de sacar cara por la Universidad de poner las cosas en su sitio por el bien de la Universidad lo que hacen es coludirse con las comisiones organizadoras y querer tapar el sol con un dedo cuando ellos saben que se van a quedar aquí señor Gamarra se tiene que ir o tal vez ellos piensan ir con el señor Gamarra también a donde lo nombren otra vez como autoridad no señores no pierdan su dignidad por unos cuantos frejoles así de simple vamos ahora con los siguientes avisos mascota distraviada la mascota que observan en la pantalla de su televisor de nombre George se perdió el día viernes 21 de mayo cerca del colegio sagrado corazón por favor quien lo haya visto o tengan lo tengan en su poder favor devolverlos a sus dueños comunicarse a los números celulares 967 30 46 27 951 55 3 13 se dará una buena recompensa oportunidad de trabajo atención se requiere los servicios de personal para trabajar en servicio de enllante y desenllante así también se requiere de técnicos para servicios de alineamiento y balanceo en todo tipo de vehículos los interesados presentarse en avenida Pacamuros número 21 62 frente al grifo gran prix una gran oportunidad para jóvenes para todas las personas de sexo masculino principalmente y trabajar como personal en servicio de enllante desenllante y también a personas que conozcan brindar los servicios en alineamiento y balanceo para todo tipo de vehículos presentarse en avenida Pacamuros 21 62 en la ciudad de Jaén y ahora te presento el Superfly el nuevo Superfly el mejor insecticida de alta eficacia para el control de moscas zancudos y cucarachas este producto es 100% peruano lo encuentras en la tienda Crimnor calle María Parado de Bellido número 226 a un costado de este canal elimina moscas zancudos zancudos y cucarachas el Superfly no tiene olor no es tóxico y algo importante tiene gran poder residual el Superfly lo encuentras en la tienda Crimnor para este tiempo de la pandemia del COVID-19 es más importante prevenir para no lamentar por eso te recomendamos el ozono ozono Jaén es el mejor y más efectivo desinfectante destruye con rapidez bacterias hongos virus COVID-19 toxinas y venenos el ozono es 3.000 veces más rápido y 100 veces más poderoso que la lejía el único desinfectante y eliminador de olores que no genera contaminación química al ambiente mayor información solicítelo a través del 995 594 71 931 885 889 ozono Jaén seguimos con las informaciones un joven de nuestra ciudad identificado como Eysin Medina Quispe ha hecho una denuncia pública contra un efectivo de la policía nacional del Perú quien presuntamente ha provocado un accidente de tránsito cuando se encontraba aparentemente en estado de ebriedad conduciendo una unidad móvil el carro si el carro quiere dar la vuelta y el mototaxi que mal le quedó chocar contra la mototaxi porque viene y se mete el carro a querer dar la vuelta este humilde mototaxista identificado como Eysin Medina Quispe denunció haber sido accidentado por el efectivo policial Armando Contreras más conocido como El Rojo quien conducía un automóvil en presunto estado de ebriedad bueno yo estaba por mi carril estaba cruzando al lado izquierdo y él me mira por el espejo y me cierra y como había otra moto acá en toda la esquina yo no pude ya frenar me arrastra hasta allá el carro no contento con haber ocasionado el accidente según nos cuenta este joven mototaxista Armando Contreras bajó de su vehículo y lo agredió físicamente valiéndose quizá de su cargo como efectivo policial en el caso el conductor se baja y me puñetea me rasguña o sea le ha agredido me ha agredido ve la sangre que ha agotado acá perfecto muy bien entonces para usted finalmente aquí el agresor ha terminado siendo el policía él se baja del carro y me agrede al parecer está borracho creo no sé esta versión fue respaldada por los vecinos que presenciaron el hecho ocurrido entre las calles Marieta y los laureles en el sector de Morro Solar aseguraron que la responsabilidad fue únicamente del efectivo policial estoy acá dentro de mi casa la mototaxi está cuadrada acá viene el joven normal a querer voltear y viene el carro viene el carro a querer voltear también que hace la mototaxi entonces chocar contra la otra mototaxi y el carro se va de frente el carro ha querido voltear sin percatarse que viene la mototaxi y encima se manda el policía al ver que viene la prensa por el hecho que sea ex policía él no puede bajar a insultar al joven el joven tiene miedo personal policial de la comisaría de Jaén se constataron al lugar de los hechos el suboficial encargado dijo desconocer si su colega estaba en presunto estado de ebriedad a quien por cierto según los vecinos permitieron se retire por cuenta propia mientras que al joven mototaxista lo llevaron escoltado hasta la división policial desconozco si es que el conductor está en estado de ebriedad el otro vehículo ya fue trasladado a la comisaría acá el conductor de este vehículo trimóvil de pasajeros se está negando a ser trasladado de comisaría cabe mencionar que hay un delito de desobediencia y resistencia a la autoridad explicó que un sereno acompañó al rojo hasta la comisaría que serán los encargados del área de accidentes de tránsito los encargados de corroborar la versión del denunciante y de los vecinos versión que en el transcurso de las horas podría favorecer a armando contreras porque ni cortos ni perezosos sus colegas lo enviaron cuando vieron la presencia de nuestras cámaras voy a poner a disposición ambos vehículos ya el encargado de la oficina de accidentes de tránsito llevará a pasar el dosaje a ambos conductores ahí se determinará si es que así como dicen acá los vecinos el señor está en estado de ebriedad ante esta situación los vecinos expresaron su malestar y mostraron estar asqueados del actuar policial lamentan que por algunos malos elementos de la policía nacional la justicia nunca llega a los más humildes y peor aún si tienen que darse la mano entre propios colegas y el carro mira se da la fuga se da la fuga se da la fuga el carro ahora y ahora y ahora el policía que ya lo quiere llevar al joven ese encima tiene 19 años abusan porque tiene 19 años y el conductor sería un policía el ex policía rojo lo quiere hacer pagar toda la reparación del carro a este conductor y no ha sido la culpa de él el carro se ha querido meter lo ha querido cerrar hermano está picada la persona y porque al verlos saca la vuelta mira y se va solo se va solo se fue solo es aquí donde el coronel luna velarde debe hacernos notar su presencia no blindando a sus malos efectivos policiales que mucho daño hace a la imagen de la policía nacional estaremos a la expectativa de lo que suceda en el caso aquí podremos notar si el jefe de la división policial verdaderamente actúa con mano firme y se hace justicia con este humilde mototaxista bueno pues a veces lamentablemente algunos efectivos policiales actúan y hacen espíritu de cuerpo y pretenden proteger lo indefendible y por eso es que la población que ve esos actos pierde confianza pierde lógicamente esa credibilidad en los efectivos policiales pues lamentablemente si un policía cae en un asunto como estos y no tiene nada que esconder pues porque tiene que correrse al contrario si se generó un accidente ellos saben cómo actuar ellos saben y conocen mínimamente la ley por lo tanto no deben generar ese tipo de malos conceptos en la población ¿verdad? si ya se generó un accidente que nadie estamos libres en cualquier circunstancia sea policía o no lo cierto es que cuando hay estos casos tienen que ponerse a disposición de la autoridad en ese momento si se trata de un policía pues ya este señor deja de ser policía es un ciudadano más de civil que está inmerso en un accidente de tránsito por lo tanto los policías que están uniformados lo que tienen que hacer es actuar con mucha honestidad y tratar el caso con mucha neutralidad sin estar parcializándose con uno o con el otro no queda otra cosa que asumir una responsabilidad por parte de quienes son protagonistas del accidente de tránsito y lógicamente la policía actuar como corresponde pero no sólo arremeter contra uno de los protagonistas del accidente en ese momento el efectivo policial a quien han reconocido aparentemente pues también tiene que someterse a disposición del resto de efectivos o de los efectivos que han intervenido sea de mayor grado o no lo cierto es que tiene que someterse la ley ahí no importa que sea coronel comandante u otro o tenga otro grado lo cierto es que no puede utilizar su cargo o su trabajo o su grado de efectivo policial para digamos desacatar la ley o desobedecer la ley así que señores efectivos policiales probablemente ustedes sean de menor grado o sean también todavía no con mucha experiencia pues simplemente lo que están haciendo ustedes estando en actividad es ponerse en el centro de las cosas y tratar estos casos con toda la transparencia que corresponde sea quien sea el que ha cometido el accidente la gente dice que es el efectivo policial el ciudadano el mototaxista también dice que el que provocó el accidente es el efectivo policial nos hubiese gustado que el efectivo policial que se encontraba aparentemente allí también debió dar la cara a los medios de comunicación y dar su versión para efectos de tener las dos partes las dos versiones y luego a quien le corresponde investigar es a la autoridad competente pero repito la policía debe actuar con neutralidad sin parcializarse solo por el hecho de que haya un efectivo policial ¿para qué? para efectos de mostrar su profesionalismo por un lado y por otro lado no generar pues conceptos negativos en la población porque vean ustedes es la gente la que se está haciendo malas impresiones del actuar de la policía y es allí donde lamentablemente la institución policial como institución como entidad pierde credibilidad pierde confianza de la población porque la gente ve que al efectivo policial presuntamente lo protegen y al mototaxista si lo tratan como si fuese pues el culpable de estos hechos así que señores en lo mínimo creo que allí el mototaxista tampoco tenía que hacerse hacia atrás o sea tampoco tenía que hacerse el 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 que no quiere ir a la policía pues lamentablemente seas o no responsable tienes que someterte a la investigación si ya tenemos a los policías o a la autoridad competente de por medio muy bien vamos a estar atentos frente a este caso porque la gente lo que cree es que la policía va a proteger al efectivo que ha cometido este hecho que está inmerso en el accidente y van a atacar y van a procesar y van a empapelar al mototaxista cuando en realidad las cosas tienen que ser como corresponde señores de la policía vamos ahora con el siguiente aviso les presento el rayador multifuncional este es un importante equipo cortador de vegetales cuenta con tres tipos de cuchillas giratorias lo que permite una variedad de cortes además del pico que facilita el transporte de lo cortado al recipiente que usted desee el cortador cuenta con un fácil proceso de armado y limpieza tres cuchillas para hacer diversos cortes diversos rayados ¿verdad? esto este equipo es muy importante para tenerlo en casa principalmente en la cocina y nos hace más fácil la preparación de los alimentos o de las ensaladas de verduras que son muy acogidas por la población y que todos lógicamente debemos apreciar ese tipo de preparativos que hacen en casa para efectos de tener una alimentación saludable este equipo no requiere de energía eléctrica es completamente manual como un molino ustedes lo ven allí y lo encuentras en exclusivo en Jaén en la tienda Crimnor calle María Parado de Bellido número 226 a un precio especial y con regalo así también en la tienda Crimnor encuentras la licuadora portátil la licuadora portátil modelo clásico muy interesante para preparar jugos productos naturales nutricionales al instante este esta licuadora portátil se carga como un celular y lo puedes llevar por donde tú quieras y usarlo en el momento que usted quiera adquiera este producto también a un precio al alcance de todos a un precio especial en la tienda Crimnor calle María Parado de Bellido número 226 en el populoso sector de Morro Solar a un costado de este canal Visión TV vamos ahora al bloque de los comerciales ya retornamos Centro de Especialidades Médicas Más Salud a cargo del doctor Elmer Narváez especialista en traumatología y ortopedia te ofrece las siguientes especialidades cirugía general cirugía laparoscópica ginecología y obstetricia urología medicina general e interna neurología traumatología pediatría rayos X e internamiento además servicios de densitometría ósea periférica ecografías y laboratorio clínico emergencias las 24 horas visítanos en Avenida Pacamuros 1300 frente al hospital de Jaén cita sal 902 71 83 50 y 977 67 68 76 Neuromedic Jaén anuncia que ya cuenta con el servicio de tomografías computarizadas imágenes de alta calidad en tomografía de cerebro columna cuello tórax abdomen y pelvis Neuromedic somos especialistas en el tratamiento de dolores de cabeza epilepsia convulsiones derrame cerebral enfermedad cerebro vascular parálisis facial y mucho más también brindamos servicios de neuropsicología mapeo cerebral orientación nutricional análisis clínicos farmacia internamiento terapia física y rayos X ubícanos en calle ecología 111 altura del puente Pacamuros Jaén cuidando lo más valioso que tienes tu cerebro la onda más popular de la radio marañón marañón en Jaén noventa y seis punto uno Zainacio noventa y siete punto cinco Baguayucubamba ochenta y nueve punto nueve nororiente cinco ochenta amplitud modulada sigue nuestras frecuencias página web y redes sociales marañón marcando tu vida tomo salud imágenes médicas del doctor William Estela Cubas médico radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes ofrece a la población en general los servicios de radiografía digital y tres de ecografía y tomografía tomo salud imágenes médicas te brindamos un servicio de calidad y responsabilidad visítanos en avenida pacamuros mil trescientos frente al hospital de Jaén citas al nueve veinte treinta doce sesenta y nueve noventa y ocho treinta y cinco cuarenta y uno cuarenta y tres cuida tu salud y la de tu familia agua purificada o tres pídela en sus tres presentaciones distribuidor exclusivo en Jaén Camacho distribuciones llámanos nueve ochenta y cuatro seis ochenta y siete cinco sesenta y cuatro nueve veintiocho ciento treinta y ocho trescientos cuatro El reto es no contagiar ni contagiarse con disciplina educación tolerancia e inteligencia lo lograremos El Colegio Marco Jara Esquenone te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado para mayor información contáctate con nosotros al nueve cuarenta y cinco veintidós sesenta y cuatro ochenta y cinco o síguenos en el Facebook Colegio Militarizado Jaén o no o no Adquiere estos productos en calle María Parado de Bellido 226 A un costado de Misión Teveja en Critnor Productos de calidad a precios inigualables Convocatoria al primer periodo promocional del CEFA Miguel Ángel Cornejo En la modalidad de signo avanzado, asistiendo solo los sábados y domingos Trabajamos con módulos virtuales y didácticos con monitoreo del docente Te brindamos cursos, talleres de computación y filmación de audio y video Matrículate ya en el primer periodo promocional ¡Ya tú sabes, pa! Centro de Estudios Colegio Militarizado Jaén Fila Alta Inscripciones de lunes a sábado Esquina de Marieta y Universidad 898 Morro Solar Inscripciones abiertas CEFA Miguel Ángel Cornejo Siempre Primera Estás viendo El Espectador TV Edición Central Estás viendo El Espectador TV Edición Central Estás viendo El Espectador TV Edición Central De vuelta con ustedes aquí en El Espectador, gracias por acompañarnos Y ahora vamos a hacer público uno, un caso de los que seguramente mucha gente también lo está padeciendo Y también está pasando por situaciones de estas Lo cierto es que frecuentemente llegan hasta nuestro medio de comunicación algunas personas, varones o mujeres, que se quejan de maltrato en algunas entidades privadas, básicamente en tiendas comerciales Por otro lado, creo que en ese aspecto ya depende del negocio, ¿verdad? El tema maltrato no lo pueden probar, básicamente Pero sí hay otros casos donde al parecer algunos negocios no están asumiendo su responsabilidad de darle solución a ciertos reclamos de la población Sea cual fuere, lo mínimo es que un comerciante o un empresario tiene que tratar de dar una solución acorde con el caso suscitado El día de hoy, por ejemplo, el ciudadano Wilmer Ramírez Jiménez, que tiene 22 años, está denunciando una presunta estafa Y él acusa a una tienda ubicada en la avenida Pacamuros El siguiente es un informe que nos da mayores detalles de este caso que, repito, le está sucediendo a mucha gente que a veces acude a comprar y resultan después en problemas Veamos Yo quiero hacer una denuncia pública sobre la señora María Etelvina Jiménez por estafa Este joven de 22 años de edad, quien se identificó como Wilmer Ramírez Jiménez Denunció haber sido víctima de estafa por la señora María Etelvina Jiménez Pérez Mujer a la que acusa de haberle vendido una mototaxi de segunda Con una deuda de más de 5 mil soles en la tienda de motos Peruvian Lo que pasa es que yo compré el 8 de febrero una mototaxi en el año 2020 y este año del 2021, la fecha del 13 de abril de la empresa Peruvian Me quitaron mi movilidad, que supuestamente tenía una deuda de 5 mil 630 soles Este joven que se gana la vida no solo mototaxiando, sino también en obras de construcción Denuncia que la señora María Etelvina de Motopartes Jiménez Conociendo la situación de la mototaxi que le vendió Le hizo un contrato privado de compra y venta Y le dijo que en dos días iban a hacer la transferencia ¿A cuánto te vendió la mototaxi? 4 mil 970 Hicimos un contrato privado Entonces la señora me vendió con una condición que me iba a hacer una transferencia Entonces lo que pasa es que me dice me avisas dos días antes Entonces yo la avisé por si hoy día lo compré Y le digo haya pasado vengo a que me vaya para ir a hacer la transferencia Pero después me decía que no tiene tiempo Me estaba así, me decía tiene tal fecha Yo este, trancorría ese tiempo Me ia, me decía cualquier cosa Entonces ya me esquivaba con eso Pese a que le daba largas, este joven aún creía en las palabras de la señora María Jiménez Pero cuando fue a la notaría a iniciar con los papeles de traspaso de la mototaxi Se dio con la sorpresa que estaba a nombre de la empresa Peruvian Porque su antigua dueña la había sacado a letras Cuotas que aún no las cancela Cuando yo trabajo en construcción Cuando yo no tengo trabajo Entonces la señora cuando yo le decía Entonces una fecha se trató de De hacerme la transferencia Me dice ve avanzando los papeles en la notaría Entonces yo voy Me voy a la notaría Bustamante Estoy avanzando los papeles para que me haga la transferencia Y sale la moto que está Que está el nombre de una empresa Peruvian Al llamar a la vendedora de motopartes Jiménez Descaradamente refiere le indicó que no se preocupe Que buscarán a la antigua dueña Cosa que sí hicieron Pero nunca obtuvo una solución Lo que sí es que le quitaron su herramienta de trabajo Entonces le llamo a la señora Y me dice ¿Cómo va a estar? Le digo señor La moto está en la empresa de Perdón La moto está en el nombre de una empresa Y yo le digo ¿Y cómo va a ser la transferencia? Entonces me dice Hay que ver a la señora La titular de la moto Entonces nos vamos arriba Y supuestamente la señora decía Dijo que tenía la moto Cuatro letras de Con cuotas Con cuotas Que falta que pague Cuatro cuotas que falta que pague A poco tiempo me dijo que faltaban dos cuotas Y ahí ya me estaba mintiendo Entonces Así ya transcurría el tiempo Y me dice Para estas fechas Que ya Supuestamente para diciembre Así Era para ir a verlo Para que me haga la transferencia Y en este mes de De abril Ya me quitaron la moto De la empresa Peruvian Wilmer Ramírez fue sorprendido A la salida de su trabajo Nos cuenta que representantes De la empresa Peruvian Le quitaron el mototaxi Explicándole que tiene una deuda De cinco cuotas vencidas Yo estaba trabajando en construcción Yo salí a las A eso de las cinco Y cuarto de la tarde Salí de la De mi trabajo A mi movilidad Para dirigirme A mi domicilio Y ellos me estaban esperando No Han tenido llave De la movilidad Ellos han tenido llave De repente De repente no lo han llevado Porque la movilidad Estaba con cantado Y ellos han estado esperándome Ahí este En la movilidad Sentados Y cuando yo Yo me he presentado ahí Para irme a mi domicilio Ellos me han retenido Me llevaron A donde se va a quedar la tienda Perdón Donde se va a quedar la movilidad Se quedó al frente De la Hay una tienda onda Al frente del ñaño Esa tienda La empresa Peruvian Ahí se quedó la movilidad Posteriormente A fin de buscar un arreglo Con la mujer A la que denuncia de estafa La esperó por dos días A fin que le devuelvan Siquiera Parte de su dinero Cosa que no sucedió Es ahí que acudió A la policía A denunciar el hecho Pero lamentablemente A la fecha Tampoco le han dado respuesta Entonces yo le llamaba A la señora Este A la señora Que me ha vendido Para que me dé Una solución Que me reconozca Algo de la movilidad Porque No puedo perder así ¿No? Y Y me dice Si, si te vamos a dar Una solución Entonces Para la tarde Era Yo lo llamé Estaba esperando Hasta las nueve De la noche Perdón Su llamada Y nada Fue el día trece El día catorce El día catorce Yo me acerqué A denunciar El, 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 el En la noche Porque en el día Supuestamente Me arreglar También de repente Llegamos a un acuerdo Nada Entonces así Yo he puesto La denuncia El día catorce Y le he estado Este, llamando Para que pueda Solucionarme Que, que, que me pueda Solucionar mi problema Y nada Últimamente Su hijo me dijo Que ya no me iba No, no me iba a Reconocer nada Lo cierto es que Para poder obtener Justicia Y se nos haga caso En la policía E incluso Fiscalía Uno tiene que estar Nadando en dinero Ser muy reconocido O tener las benditas Influencias Esperamos que la mujer A la que denuncia Este joven Por estafa Sea investigada Aquí es donde La policía Debe actuar E iniciar sus operativos Para evitar Que este tipo De personas Se aprovechen De los más humildes De su necesidad Y desesperación De poder comprar Con lo poco Que tienen Un mototaxi De segunda Para seguir Ganándose la vida En medio de esta Mísera pandemia Del coronavirus Exacto Y nuestra solidaridad Con este joven Y a esta señora De nombre Etelvina De nombre Etelvina Jiménez Pérez Se le hace un llamado Para que dé la cara Porque si ella Es una Pequeña empresaria De la venta De motos Usadas De segunda Pues lo que está Haciendo aquí También Es que la gente Desconfíe Del resto De tiendas O sea El empresario Pequeño empresario Microempresario Tiene que actuar También con cierta Responsabilidad Frente a estos hechos O sea Si ella vendió La moto Y esa estaba Con deuda Pues señor Señora Por favor Le corresponde A usted Solucionarlo Este hombre Le ha pagado Lo que usted Le pidió Por la moto Entonces A veces Estimados amigos Es la consecuencia Que existe Cuando uno Adquiere una moto Usada Cuando adquiere Una moto De segunda Porque a veces No todos Los empresarios Están dispuestos A darte Solución Imagínese El vía cruces Porque le está pasando A este joven Peor aún Cuando no tienes Padrino Pues a nivel De la policía A nivel De la fiscalía A veces El que tiene Dinero Hace de la suya Puro influencias Y con eso Terminan pues A veces Estafando A la gente humilde Y en este caso A este joven Trabajador En lo mínimo Que tenemos Que exigir Es Justicia Si este hombre Acudido ya A la autoridad Pues mínimamente La autoridad Tiene que Actuar Como corresponde No permitir Que aquellos Malos empresarios Cometan Ese tipo De actos Contra la gente Que lo único Que hace Es ahorrar Recursos Para comprar Una movilidad Y con esto Generar Tal vez El día a día El pan De cada día Así que Como Decía al inicio De estos casos Hay muchos De tiendas Comerciales Grandes Incluso ¿Verdad? Que hoy por hoy Te ofrecen De todo ¿No? Ni que hablar Ya pues De las tiendas Que te ofrecen Las tarjetas De crédito ¿No? Las tarjetas O Las tarjetas Ripley Las tarjetas No sé cuánto Las entidades Financieras Hasta que te Embauquen Hasta que te Convenzan Te ofrecen De todo Después Viene el problema Cuando comienzan A cobrarte Hasta de lo que Hablaron ¿No? Simplemente Con ponerte En el sistema Que tu deuda Es 80 soles Aunque te hayan Dicho que vas A pagar 60 Pues Tienes que al final Pagar Y es peor Todavía Cuando vas a hacer Un reclamo Simplemente Te dicen Que tienes que Llamar a Lima O a la central Porque aquí No te pueden Atender esos reclamos Por eso la gente Obviamente Hoy por hoy Muchos que ya se han Dado cuenta Y han caído En este tipo De cosas Pues mínimamente Rechazan De manera Tajante Este tipo De préstamos De ayudas Entre comillas Que dan Algunas empresas Algunas entidades Financieras Entre ellas Algunas tiendas Grandes Supuestamente Que te dan Una tarjeta de crédito Para que Gastes Para que Compres Y después Salen Encajándote Pues un monto Que al final Se convierte En un robo Descarado Directo Y eso es Y eso permite Este sistema Pues Este sistema En el Perú Permite Que las grandes Empresas En muchos De los casos Cometan este tipo De abusos Eso permite Que algunos Malos empresarios Actúen Como está Sucediendo Con este joven O sea Que los malos Empresarios Se burlen Pues Te venden Una moto Que está Con deuda Como ha ocurrido Aquí Y después No te solucionan Ellos Se embolsían La plata Siguen Haciendo Capital Siguen Haciendo Negocios Seguramente Pero ¿Quién es El afectado? El ciudadano De a pie De modo Que Al final Nadie te hace Caso ¿Qué hacer? Probablemente Son negocios Hasta informales Que terminan Estafando A uno A otro A otro A otro Y así Después cierran Sus puertas Y ya fuiste Se comieron Tu plata Y la autoridad Bien gracias La autoridad No hace nada La autoridad Se cierra Los ojos Se cruza De brazos ¿No? Solamente Tienes que ser Conocido O tienes que ser Autoridad O tienes que tener Buen padrino Para que recién La autoridad Te haga caso Ese sistema Y esa forma De actuar Contra los humildes Contra la gente Más humilde Tiene que cambiar Y ojalá Con el nuevo gobierno Cambie estas cosas Y tengamos Por un lado Una policía Más dedicada Más comprometida Con hacer la justicia Que corresponde Aplicando incluso El sentido común De las cosas Y tengamos Fiscales también Preparados Dispuestos A servir a la población A ayudar A esta gente Que son víctimas De estafa Que son víctimas De abuso Que son víctimas De injusticias Todo eso Aspiramos En el Perú Que ya no se permita Mayor abuso Mayor maltrato Mayor robo Descarado A través De algunos servicios Que brindan No todos Pero si algunas Empresas Conocidas Amén De aquellos Que sacan Artefactos Electrodomésticos En algunas tiendas Que también Terminan estafados Que te entregan Productos En pésimo estado Y después Te dicen Pues espera Pasa servicio técnico Te pasa un mes Dos meses Mientras tanto Que tu plata Lo están invirtiendo Ellos Lo están haciendo Lo están haciendo Más No son todos Los empresarios Pero si hay muchas Que son quejadas Permanentemente Y que sucede No tienes Indecopy Vas a la página Denuncias Tienes que saber Denunciar Si no simplemente Te pasean Y te quedas allí Para ir a un abogado A un asesor Y hacer la denuncia Te cuesta más Entonces mucha gente Se quedan allí Estafados En este caso Este joven Ha decidido Ir a los medios Venir aquí Al programa Y es lógico Que nosotros Nos solidarizamos Con él Y exigimos Que esta señora En todo caso Si no es estafadora Pues que de la cara Y que explique Que es lo que está sucediendo Y cual es la solución Que le va a dar al caso ¿No? Porque Simplemente Lo que este joven Está haciendo Es decirle Oiga Pues solucioname el problema Así es simple Entonces si la señora Tiene algo que decir Nosotros tenemos Las cámaras Totalmente disponibles Es más Vamos a ir a visitarla ¿No? A este lugar De la avenida Pacamuros Para conocer Su versión ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo va a solucionar Este problema? ¿O por qué permitió Que este joven Tiene que denunciarlo Públicamente Para que recién Probablemente Se preocupe En solucionarlo? Cuando es su responsabilidad Actuar de manera decente Transparente Con honestidad Para efectos De que tenga Más clientes Actuar de buena fe Es mejor Como empresarios Como comerciantes ¿No? Porque guardas Credibilidad también Repito Que esta señora O esta tienda De venta de motos Está también Generando mala imagen En el resto De pequeños empresarios Dedicados a este rubro ¿No? Y por otro lado Lo que exigimos Es que la autoridad Intervenga pues Sin mirar Si tiene o no Plata El denunciante No que intervenga Como corresponde Para efectos De hacer Que esta señora De su versión Y pues Solucione el problema Porque el caso Está clarísimo Señores Si él compra Una mototaxi Y luego La tienda Le quita Porque está con deuda Y entonces ¿Quién vendió La moto Que tenía deuda? Esta señora pues Esta tienda Entonces ella Tiene que asumir Esta responsabilidad Está clarísimo El panorama Al no ser que Hay otra versión Sustentada Estamos aquí Para escucharla Señora María Etelvina Jiménez Pérez Muy bien Vamos ahora Con el siguiente aviso Atención Mucha atención Oportunidad de trabajo Se requieren Los servicios De personal Para trabajar En 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 Yante Y desenyante Atención Para trabajar En En Yante Y desenyante Y también Se requiere Técnico Para servicios De alineamiento Y balanceo En todo tipo De vehículos Ya sabe Entonces Si usted Está esperando Una oportunidad De trabajo Aquí Tienes Esa Esa Posibilidad De hacerte Un puesto Laboral Como personal Para Trabajar En Servicios De Enllante Y desenyante Que además Es Sumamente fácil Aprender Si es que no sabes Fácilmente Aprenderás Lo importante Es tener Las ganas De trabajar Y también Se requiere Un técnico Para brindar Servicios De balanceo Y alineamiento En cuanto A vehículos De todo tipo Así que ya sabe Los interesados Pueden presentar Su O pedir Mayor información En la avenida Pacamuros 2162 En la ciudad De Jaén Mascota Extraviada Atención La mascota Que observan En la pantalla De su televisor De nombre George Se perdió El día Viernes 21 de mayo Cerca del Colegio Sagrado Corazón Por favor Quien lo haya visto O tenga en su poder Devolverlo A sus dueños Deben comunicarse A los siguientes Números 967 30 46 27 951 550 3 13 Se dará Una buena Recompensa Y ahora te presento La chicha morada Natural 100% peruana La marca Frutile Ya está en Jaén Y te brinda El concentrado De esta deliciosa Bebida Hecha a base De pura fruta Respetando Todos los ingredientes De la receta Tradicional Como el maíz morado Membrillo Piña Manzana Canela Y clavo de olor Concentrado De chicha morada Se utiliza también Para helados Raspadillas Masa morra Cremolada Cócteles Y repostería En general Ya no gastes Más En comprar Maíz morado Y otros insumos Este producto Viene listo Para preparar 12 litros De la deliciosa Y tradicional Chicha morada Cómprale Cómprale Al Perú Frutile Nos presenta Un producto Natural Y con registro Sanitario Pídelo Por mayor y menor En la tienda Crimnor En la calle María Parado De Bellido Número 226 A un costado De este canal Visión TV Señal que integra Para servicio Delivery Puede comunicarse A los siguientes números 980 21 97 98 981 07 43 99 Ya sabe La chicha morada Natural 100% Peruana De la marca Frutile Con registro Sanitario Ahora usted También Ya lo puede Consumir Con total Garantía En los diversos Recreos Y restaurantes De nuestra Ciudad Todos Están optando Por la marca Frutile Porque tiene Registro Sanitario Y usted Que asiste A los restaurantes Está teniendo Un producto Consumiendo Un producto De calidad La chicha morada Natural 100% Peruana Vamos al corte comercial Luego retornamos Con más informaciones Aquí En El Espectador Especialidad médica De gastroenterología Y endoscopías El doctor Giancarlo Córdoba López Atiende enfermedades Del tracto Gastrointestinal Hígado Páncreas Y vías biliares Realizamos procedimientos De endoscopías Colonoscopías Extracción De cuerpos extraños En esófago Ligadura de hemorroides Y test de aliento Para el control De helicobacter pylori El doctor Giancarlo Córdoba Los espera En el centro médico Salud Vida Calle Sarumilla 1332 Jaén Citas al teléfono 076-784946 Celular 951-82-3127 Clínica San Juan La clínica del pueblo Ofrece consulta En dermatología clínica Estética y láser Para niños y adultos Como Láser SHR Depilación definitiva Láser K-Switch Borrador de tatuajes Rosácea Carbón pil Eliminación de lunares Láser CO2 Fraccionado Para secuelas de acné Rejuvenecimiento facial Rellenos con ácido Y alurónico Y botox Además consulta Gímica obstétrica Especializada Ecografías 3D Atención de partos Humanizados Y cesáreas Atención de SOAD AFOCAD Y seguros RIMAC Emergencias Las 24 horas del día Todo el año Elige bien Elige clínica San Juan Ubícanos en calle Tupac Amaru 695 Jaén Citas al 992-17-34-64 Grupo Santa María Online Si usted necesita Atención médica Desde tu domicilio No dude en contactarse Mediante video o llamada Con nuestro médico de turno Llamando al celular 955-7398-50 Grupo Santa María Mediante su farmacia Online Delivery Y llevamos toda su receta A domicilio Pague con visa O en efectivo A la brevedad de tiempo Y sin recargos Contáctanos Mediante nuestra página Grupo Santa María O al celular 955-7398-50 De 8 de la mañana A 8 de la noche Grupo Santa María Siempre un paso adelante Pensando en su comodidad La farmacia online Delivery Santa María Agradece su preferencia Centro Médico Obstétrico Evenecer La Roca del Socorro Comprometidos con tu salud Anuncia su atención En medicina general Y especializada Con un staff De médicos de primer nivel En urgencias y emergencias Exámenes de electrocardiograma Obstetricia y laboratorio Con un diagnóstico preciso Contamos con tecnología avanzada Para realizar Exámenes de procalcitonina Ferritina Dímero D Para pacientes COVID Centro Médico Obstétrico Evenecer Cuenta con farmacia económica Y otorgamos certificados médicos Ubícanos en nuestra nueva dirección Garcilaso de la Vega 431 Jaén Tomo Salud Imágenes médicas Del doctor William Estela Cubas Médico radiólogo Especialista en diagnóstico por imágenes Ofrece a la población en general Los servicios de radiografía digital Y 3D Ecografía y tomografía Tomo Salud Imágenes médicas Te brindamos un servicio de calidad Y responsabilidad Visítanos en Avenida Pacamuros 1300 Frente al Hospital de Jaén Citas al 920 30 1260 Y 998 35 41 43 Bajón de precios en Cripnor Alcohol de 70 y 96 grados Desde 10 soles el litro Aguardiente Cogollo En 3 presentaciones A 10 15 Y 20 soles Miel de abeja Polen Y otros productos peruanos 100% a precios inigualables Cripnor Jaén Calle María Parado de Bellido 226 A un costado de Visión TV Delivery 980 219 798 Cripnor Jaén Bienvenidos al servicio de Dermatología Clínica Estética y Láser Derma Jaén Consulta dermatológica con la mayor experiencia y tecnología Atención de niños y adultos Realizamos biopsia de piel para descarte y tratamiento de cáncer de piel Láser SHR para depilación definitiva y rosácea Láser K-Switch para Hollywood Pill Borrado de tatuajes y eliminación de lunares sin cirugía Láser CO2 fraccionado para rejuvenecimiento facial Secuelas de la acné y cicatrices Dermapain Plasma rico en plaquetas Rellenos con ácido hialurónico Electrocauterización de verrugas Y farmacia dermatológica especializada Encuéntranos en Clínica San Juan Interior segundo piso Comunícate al 939 553929 Redes sociales como Derma Jaén El especialista que tu piel necesita Buenas tardes Don Pedrito ¿Viene por más pastillas para su presión? Sí señorita, buenas tardes Pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien Sí Don Pedrito, productos de calidad, se lo garantizo Y además tiene los precios más bajos, ya lo he comprobado Así es, le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de 20 y a un buen precio ¿Qué? ¿Como de 20 años? Claro Don Pedrito Ah ya, entonces me las llevo todas Cuando se trata de ahorrar en productos de calidad Galeno Pharma es su mejor opción Compara Ubícanos en nuestras sucursales La onda más popular de la radio Marañón Marañón En Jaén 96.1 Zainacio 97.5 Baguayucubamba 89.9 Nororiente 580 Amplitud modulada Sigue nuestras frecuencias Página web y redes sociales Marañón Marcando tu vida El mejor servicio nos caracteriza Hostal La Familia Hostal Las Tejas Hostal Mar Gris Hostal Filadelfia Sweet y Full Confort Somos tradición exclusiva en la línea hotelera de Jaén Y para tu exigencia en gustos Contamos con el Complejo Turístico Filadelfia Un destino único En deliciosos platos de la región Y preparación exacta de fuentes A base de pescados y mariscos Para disfrutarlos en nuestro amplio y acogedor local Y los fines de semana Diversión total Complejo Turístico Filadelfia Rodríguez de Mendoza 710 Fila Alta Jaén A espaldas del puesto de salud Estás viendo El Espectador TV Edición Central Estamos de retorno aquí en El Espectador Como siempre a través de Visión TV Señal Quintera Muy amables por acompañarnos El día de hoy Vamos a hablar del Bicentenario Mucha gente Nos ha preguntado También de manera permanente Incluso desde el año pasado Cuando se comenzó a hablar del Bicentenario Para explicarles De por qué se celebra el Bicentenario A qué nos referimos O sea, hay personas que lógicamente Necesitan esa información Que debió ofrecerlo con mucho más contundencia Creo yo La municipalidad como gobierno local Incluso el gobierno central Porque estamos celebrando el Bicentenario de la Patria Y también en Jaén Lógicamente el Bicentenario de la provincia De tal manera que en ese contexto Al no tener información Y solamente al saber, por ejemplo Lo que sí sabemos es que la municipalidad de Jaén Va a invertir 30 mil soles En la celebración del Bicentenario Pero Los que saben a buena hora Y la población que no conoce Que yo creo es bastante No saben, sinceramente A qué Nos referimos Y de qué es lo que estamos celebrando Porque no nos han brindado Mucha información al respecto Hoy nos acompaña en los estudios El magíster en educación E historiador Jaén Efraín Rebasa Custodia A quien le damos la bienvenida Para hablar de este tema ¿Cómo está profesor? Bienvenido Bien, muchas gracias Estimado amigo Juan Vázquez Y permíteme saludar A todo tu vasto público Que a esta hora Están colgadas La señal del canal Que sé que son miles En la provincia de Jaén Y en provincias cercanas La gracias Y aquí a tu disposición Exacto Y yo quisiera que usted Nos ilustre a toda la población Desde Digamos Ese Trabajo Que hemos visto Viene realizando ya Por muchos años Como docente Investigando La historia de Jaén Investigando la historia del Perú Y dándonos Recursos muy importantes Contenidos realmente Trascendentes Para conocimiento De todos nosotros Pero ahora Hablemos del Bicentenario ¿Por qué celebramos El Bicentenario? ¿Qué es el Bicentenario? Estimado Efraín Rebas Sí, efectivamente El Perú Se apresta A celebrar 200 años De vida republicana A eso llamamos Bicentenario Porque vamos a Celebrar O recordar Según nuestra percepción Como Nuestra posición Que tengamos 200 años De este hecho histórico Que se dio en la patria ¿No? En el Perú En ese sentido El año 2016 Perdón 2018 El anterior presidente Vizcarra Tristemente recordado Lanzó en Huamanga Ya la agenda Del Bicentenario ¿No? A partir del decreto Supremo 04 2018 Ministerio de Cultura Y corroborado Con el decreto Supremo 09 2018 También Ministerio de Cultura O sea La que da a conocer Entiende y suelta Lo que se llama La agenda Del Bicentenario Es una agenda Que es Digamos No es cerrada Es una agenda Que todavía está aperturada Para que los pueblos Vayan Incluyendo Su celebración Dentro de esa agenda Nacional Se ha formado Una comisión Del Bicentenario En el Congreso Y también Estuvo en manos Del Ministerio de Cultura Pasó al Consejo de Ministros El ente Organizador De esta agenda Del Bicentenario Pero ha vuelto Nuevamente Al Ministerio de Cultura O sea Actualmente El Ministerio de Cultura Que está centralizando El desarrollo De esa agenda Del Bicentenario Y En la provincia De Jaén Entiendo que Supongo que las autoridades Ya han informado A esta comisión O al gobierno central Para que La celebración Del Bicentenario Que es el 4 de julio Este incluido Dentro de la agenda Nacional Para que De esa manera Las autoridades Principales Ejecutivo Legislativo Estén en esa fecha Importante Y también Jaén Ha sido considerado Con Algunas obras Emblemáticas En el marco De celebración Del Bicentenario Uno de ellos Es la remodelación Y modernización Del Instituto Superior de Tecnología 4 de junio De 1921 Eso está Dentro de las Ascentes obras Emblemáticas Que estamos Entonces El Bicentenario Repito Es todo este proceso Todo este marco De acontecimiento Que se van a dar Para celebrar Los 200 años De vida republicana Perfecto Eso quería Acentuar un poco 200 años De vida republicana Implica que Implica que El Perú Como república Tenemos Este año Que celebrar El año 200 200 Efectivamente O sea Que solamente 200 años Es la existencia Del Perú O es que A ver Aclárense un poco Ese panorama Porque no Dice Que solamente 200 años Existe el Perú No Perú es Un país Milenario Por eso Por eso Actualmente Estamos hablando De 10 mil años Hasta de 15 mil años De antigüedad Las evidencias Más antiguas De la formación Cultural del Perú Aquí en Nueva Jaén Hemos encontrado 5 mil años De antigüedad Así es Exacto Entonces Hemos vivido etapas De digamos De la pre-inca Hemos vivido De la etapa De los incas Y en 1532 Exactamente En noviembre Fuimos conquistados Por las huestes españolas ¿No? Así es Y Zaharo Y su tropa Pues ya conocen Conocimiento Capturado Al Inca Tahuatl En Cajamarca Y se rompió Todo el desarrollo Cultural autónomo Del Perú ¿No? Y empezamos Una dependencia Que hasta el día De hoy continúa ¿No? La dependencia cultural Por cerca de 300 años Exactamente 292 años De dependencia de España Fuimos colonia de España Entonces Desde 1810 Ya empezaron A formarse Digamos Estos movimientos liberales ¿No? La corriente liberal Es que nacieron En Europa Se consagraron Estados Unidos Con la independencia De Estados Unidos Y se posicionaron Más con la independencia En Francia Empezaron a Digamos Desarrollarse En todo el mundo Estas corrientes liberales ¿No? Que se Construyeron Como alternativa A los gobiernos Monárgicos A desplazar al rey Que era el dueño Absoluto Del poder En el mundo ¿No? De los pueblos Hasta del destino De la gente El rey era Haciendo lo que hacía Y Sus representantes En las colonias Como el caso El Perú Los virreyes Entonces En 1810 1810 1810 1810 Si se forma La primera república Ya que es la república De Argentina ¿No? El 25 de mayo Pero Ahí está El general Que venía de España Con el pensamiento liberal José de San Martín Quien por el encargo Ya de Planificar la independencia Del Perú Estas nuevas repúblicas No estaban aseguradas Su independencia Porque peligraba Puesto que en el Perú Estaba concentrada La mayor fuerza armada Del Virreinato Perfecto En conclusión Como Perú Existimos Miles de años Miles de años Tenemos una cultura Entonces Para que la gente Entienda Y lógicamente Le demos Esa precisión Lo que celebramos Básicamente es Los 200 años Del grito libertario De la independencia De la independencia Porque Hay un tema Que Tenemos que conocer La historia Esa ciencia Importantísima Que mucha gente Desdeña Yo creo que los políticos Deben conocer la historia Porque si no No conocen Cuál ha sido La progresión De un país O de una nación De una provincia Entonces La independencia Quienes pusieron El cuerpo Quienes entregaron Su vida Fueron Mayormente Los mestizos Los mestizos Y terminada O derrotada Esta posición Digamos Que quería Volver Al Tahuantín Suyo Son los criollos Los hijos de españoles Nacidos en el Perú Quien hasta 1910 Se creían españoles Pero de segunda Puesto que No ocupaban Ningún cargo público Entonces Ellos se sintieron Un poco Obviamente Discriminados Y empiezan A mirar Hacia el Perú Hacia mirar A valorar Su tierra Su patria La que había nacido Y se forman La ciudad de amantes Con Politunano Y otros patriotas Empiezan a Difundir En su periódico Llamar Mercurio Peruano Las bondades Del Perú Entonces Ellos empiezan A liderar El movimiento Emancipador Y efectivamente Son los criollos Los que se apoderan Del poder Del triunfo De la batalla De disponibilidad Y ahí lo tenemos Hasta hoy Lo que celebramos Aquí Lo que vamos a recordar Porque a veces No hay cosas Que celebrar La república En vez de fortalecerse En el Perú Con su sistema democrático Tenemos una democracia Enclenque Y una república Que está para refundar Estamos viendo Los resultados Exacto Exacto Y creo que han pasado Muchísimas cosas Durante estos dos siglos Que tenemos Como república Independiente En la cual En la cual Por ejemplo Es bueno incidir También Que Se entiende Que Jaén Sí Jaén Declaró Su independencia Antes Que el Perú Como república Correcto Sí Sí Bueno nosotros Somos el 4 de junio Sí Y en el Perú Todavía es el 28 de julio 121 O sea Hay un mes Más de un mes Claro Casi 10 días Antes ¿No? Sí O sea que el Perú O sea Jaén Tiene una historia Muy rica por conocer también Sí Efectivamente Quiero resumir rápido Porque como le decía usted El gobierno de Chile Encomendó a San Martín La independencia de Perú Y para ellos Este No El gobierno de Chile No tenía armadas No tenía buques Claro Entonces contrata a un inglés Sí Lord Cochrane El cual viene con su barco Y es contratado Y pagado por un chileno Y era un audaz marino Que empezó Se hizo en la mar Y empezó a capturar Navíos españoles ¿No? Tuvo la osadía De venir con su Frágil armada Y bloquear el callado Estaba la poderosa armada Entonces hizo dos expediciones Por la costa peruana Pero para esto Ya había adelantado Y aquí Es importante señalar Que los sacerdotes Los curas de parroquia De pueblo Fueron los que Digamos Predicaron la independencia Predicaron Los Digamos Alcances de la república Hicieron un trabajo De espionaje previo A la llegada De Lord Cochrane A los puertos ¿No? Es importantísimo Lo estoy haciendo Encontrar Sacerdotes De que Francisco Garay Que proclamó la independencia En Jaén No fue el único Por si acaso Muchos curas Principalmente de la parroquia Fueron los que Trabajaron la independencia Por eso encontramos En el congreso De 1922 Un 70% De congresistas De aquel tiempo De ese primer congreso Estaba constituido Por sacerdotes ¿No? Por sacerdotes ¿En qué año fue eso? En 1822 En 1822 Sí Entonces yo quiero llegar acá El primer pueblo Que proclama su independencia En Perú Es Supe Supe al norte de Lima El 5 de abril En 1820 Proclama su independencia Trujillo Supe Ah Supe En el norte de Lima En el norte de Lima Ah ya Es el primer pueblo ¿No? Y bueno De ahí Todo ese llamado Departamento de la costa Que hacemos después Desde Santa hasta Chancay También proceden A proclamar su independencia Puesto que ya Se habían formado Montoneras Que llamamos guerrilleros O ya que hacían El trabajo contra El desembarco De Cocra De Santa y esto Santa por ejemplo Proclama su independencia Un 20 de noviembre De 1820 Y Trujillo Proclama su independencia Antes lo hace Lambayeca ¿No? Una semana antes Y Trujillo El 29 de diciembre De 1820 Esto es fundamental Porque Jaén Como tal Pertenecía A la intendencia A la intendencia De Trujillo Pasa a pertenecer Pero eclesiásticamente Pertenecía A la intendencia De Trujillo Toda la zona De Cajamarca Chachapoya Chachapoya Estas zonas Entonces Al proclamar Independencia De Trujillo Torre Tagle Asume la presidencia De esta intendencia Y es el que oficia A todos los pueblos Para que procedan A hacer lo mismo ¿No? Y efectivamente En enero El 9 de enero De 1821 Es Cajamarca Programas de Independencia El 12 de enero Chota Y está también Por ahí cerca Chachapoya En Programas de Independencia ¿No? Y bueno Jaén estaba ahí ¿Qué? Jaén estaba ahí Entre medio En ese interín Pesuela El virrey De aquel entonces español También Designa Como intendente De Digamos De la zona De Trujillo Todo el departamento A el señor Mariano Castro Mariano Castro Taboada Que había sido Subdelegado Como sería Su prefecto Chota En aquel entonces Era un español ¿No? Este señor Arma Una fuerza Casi de 3 mil Gente armada De civiles Y también Respaldado Por el ejército Con 600 soldados Españoles Acantonados En Moyobamba ¿No? Ellos son los que Se levantan Contra la independencia Pusieron en jaque A la proclamación De la independencia A la república Se había formado Aquí en la libertad Y todo ese anexo Ocurren Hechos importantísimos En ese marco El 4 de junio Efectivamente Jaén Proclama su independencia Presionado Por los chotanos Que estaban Acercándose Habló usted De Cajamarca O sea Cajamarca Proclama su independencia Antes que Jaén Antes que Jaén Chota lo hace antes O sea que Cajamarca Ya cumplió 200 años Ya cumplió Chota también Acaba de cumplir Chota Han hecho una ceremonia Han hecho un mural A la independencia En Chota Entonces Son los chotanos Los que presionan Ajá El ejército Chotano y milicianos Viene hasta Choros Lo conocemos Pero aquí hay dos hechos De Guadra Desde Guadra Desde Guadra Donde estuvo El general San Martín En Vía Soldados Esos batallones En su casi totalidad Estaban integrados Por gente de color Negro Quienes luchaban A cambio de su libertad Entre comillas Pues esos señores Son los que derrotan A esta facción Contra revolucionaria En Otusco Y este señor intendente Había armado todo esto Les quedaba El ejército De Moyo Bamba 600 soldados Vienen Porque trajeron La orden de Lima De derrotar A la independencia De Chapoyas Y un 6 de junio De 1921 Ocurre la batalla De Igo Sur Con la cual Los soldados Que vinieron de Trujillo Enviados por Torre Tagle Comandados por Juan Valdivieso Y apoyados por los ciudadanos Hombres y mujeres Derrotaron a este ejército Digamos Realista Que había venido De Chapoyas No era fácil Entonces Proclamarse independiente Pero lo curioso Es que Había fuertes peleas Claro De ahí ocurre la batalla La última batalla Es la batalla De La Habana En Moyo Bamba En el año 1922 Y se derrota Esta fuerza Ahí había un cura Rangel Que era un cura Contrarrevolucionario Terriblemente opuesto A la causa De la república Se terminó En esa batalla Y efectivamente Se termina también La presencia De los realistas Había un cura Que se oponía A la independencia Rangel Y en Trujillo Y había curas Que querían la independencia También Claro Y el cura Más contrarrevolucionario Fue uno que estuvo Aquí en Jaén Como obispo ¿Cómo se llama Este carrion Carrión y marfil Este cura Estuvo en Jaén Es el que también Va satrujido Como obispo Como arzobispo Perdón Es el que castiga Al posterior En 1928 Llegó a ser el diputado Por Jaén Don Alejandro Crespo y Casados Jaén estuvo presente En ese congreso Con este diputado Alejandro Un sacerdote Que tuvo la osadía De hacer la primera misa Aquí en Jaén En 1805 Cuando Jaén Se traslada aquí Como no había iglesia Pues base En un espacio Y por eso El cura Carrión y marfil Lo sanciona Y él tuvo que ir Caminando desde Jaén Hasta Trujillo Para poder recuperar Tremendos tiempos Aquellos Porque ahí no había carretera No había carretera Solamente había Pues dos carreteras Había de aquí a Chota De Chota por Santa Cruz Santa Cruz Hasta Chongo Yap Y de aquí a Chota Solamente eran cinco Cuatro días Sí pues En esos tiempos Jaén La provincia Era pues Todo montaña también Toda esa zona Parte de Cutervo Cujillo Pimpingo Era Jaén Hay un censo De 1874 Perdón 1774 En la cual nos habla Que Jaén Tenía una población De 12.600 Habitantes Y era la provincia Más pequeña En población Sin embargo Pese a eso Jaén Contribuyó De múltiples formas A la independencia Y si me permite Quiero resumirlo rápido La forma como Jaén Contribuyó De manera Digamos En los hechos A la independencia Para empezar Este Contribuyó Ahí nomás Proclamada la independencia En noviembre El gobernador Checa Envía 450 Reses O sea Ganado vacuno Hasta Guaura Juan Antonio Checa Sí Envía una muestra De Digamos De patriotismo ¿Hasta dónde? Hasta Guaura Donde estuvo instalado El cuartel general Del ejército Libertador San Martín Tremendo recorrido Claro Y años después También es un recorrido Hace Miguel Iglesias Lo he encontrado Con los mil iglesias Pues joven Estamos en la guerra Con Chile Pues su papá Que era un hacendado Portendoso En la zona de Cajamarca Lo envía a estudiar a Lima Y este muchacho Miguel Iglesias No estudió El papá lo trae Y le da pues Un fundo Que se llama El Junco En Jaén Y dice Todavía no he podido ubicar Donde quedaba eso Pero el hombre Se dedicó a criar ganado Y hace esa proeza De llevar dos mil Cabezas de ganado Hasta Lima Mil ochocientos Se llegan Doscientos murieron En el tránsito ¿Dos mil? Dos mil Así está Encontrado en una crónica Miguel Iglesias Y de los cuales Solamente mil ochocientos Se llegan a Lima Doscientos Se murieron Se murieron En el trayecto Sí Entonces Esta proeza Que hace Checa enviando Cuatrocientos cincuenta Cabezas de ganado Vacuno Al cuartel general Libertador En Guaura A cargo de San Martín Es un gesto importante Que el general Arenales Lo reconoce En una carta Que envía San Martín En la cual dice El noble Y pobre Pueblo de Jaén Quizá el más pobre De toda la república Tuvo ese gesto Patriota Enviar cuatrocientos cincuenta Cabezas de ganado Hasta En mil novecientos O sea A meses de la independencia Claro Después Jaén En marzo De mil ochocientos Veinticuatro Cuando Ya estuvo aquí En el Perú Simón Bolívar Ordena pues La formación Del ejército Libertador Aquí en la zona Lima y el sur Estuvo ocupado Por las fuerzas Realistas Aquí en la zona Tuvo que formarse El ejército Libertador Específicamente En Cajabamba Y Guamachuco Porque tenían que Aclimatar A los soldados Colombianos Que habían llegado Y también Los peruanos Para la guerra Iba a ser en la sierra Jaén contribuye Con ciento trece Digamos Ciudadanos Podemos decir Que en su mayoría Fueron peones Gente mestiza Que fueron llevados Por un mayor Del ejército Realista A aclimatarse Ahí en la zona Seguro estoy Tras esa información Estos ciento trece soldados Fueron llevados A la batalla De Junín primero Y luego A la batalla De Kuch Estamos tras Es un hombre Puesto que Tengo evidencia Que existen Los archivos Del ejército Lamentablemente Esta pandemia No nos ha permitido Acceder Pero estoy en esa tarea Después Jaén También contribuye Con cerca de 89 mulas Caballos De aquí De Jaén Vieron a llevar También el oro Y la plata De todos los templos Porque había Que contribuir Con todo Para equipar Armar Alimentar A esos soldados Que estaban Preparándose Para la guerra Jaén Contribuyó También con Monturas Y estas cosas Lo Digamos Lo diagnóstico Dos cosas Uno Jaén Producto de esto Quedó prácticamente Despoblado Se llevaron 103 soldados Se llevaron A los talabarteros Los herreros Gente que se caballaba A los hilados Jaén estaba creciendo Pese a su aislamiento En esta zona Y en esos tiempos El soldado Que iba a la guerra Detrás de él Iba a su mujer La famosa Entre comillas Mal llamada Marrabona Y ya proclamada Su independencia Se llevan a los soldados Ya proclamada Su independencia Estamos hablando En 1824 O sea que Jaén Contribuyó mucho También para la independencia Del Perú Muchísimo Muchísimo Así como otras ciudades Con hombres Con dinero 6 mil pesos Contribuyó Jaén Para el ejército 6 mil pesos Valega Que es un historiador Dice pues que De todas estas contribuciones Se recogió Más o menos Un millón y medio De pesos Solamente en la zona norte De los cuales 6 mil pesos Dio Jaén A esa fuerza Lo curioso Es que este señor Mariano Castro Taboada Que se había levantado En armas Contra las fuerzas Digamos republicanas Contra los patriotas En la zona En 1823 Simón Bolívar Lo designa Como intendente Acá en la zona La contradicción De estos republicanos Puesto este señor Que se levantaba En armas Era pariente De Torre Tagre Y este señor Castro Es el que ordena Digamos La movilización De torres Reclutas Ordena La confiscación De los animales Ordena La confiscación También del oro Y la plata Y la joya De los templos De Jaén Y otras contribuciones En todas las zonas Es designado Intendente De Cajamarca Chota Chachapoyas Y Jaén Lo curioso Primero estuvo Del otro lado Y luego Automáticamente Se pasó Termina siendo Sí Este despoblamiento Juan También lo vemos En un decreto Que en 1828 El 22 de mar De mayo Perdón De 1928 El general José Lamar Emite un decreto En el cual Prohíbe Exonera Jaén Del reclutamiento Y los reemplazos Miren Es el único pueblo Que en el Perú Fue exonerado De ese reclutamiento Y los reemplazos Porque argumenta Dicen El decreto Dicen Porque Hay escasez De brazos Para la agricultura ¿No? Y Jaén Prácticamente Estuvo casi despoblado En ese mismo decreto Se crea La primera escuela Primaria De Jaén Pero curiosamente Decretan Pues para que funcione Con el presupuesto Que el hospital De aquel entonces Se generaba Pero cuatro años Después regresa A la comisión Con un presupuesto De 460 pesos Que el estado Había aprobado Para que funcione Esta escuela Pero curiosamente En cuatro años Esa escuela No funcionó Porque no había niños Entonces la escuela De Jaén Lo crean En Cujillo Con 400 pesos No, perdón Con 300 En el distrito De Cujillo Que es ahora Ahí funcionó La primera escuelita Que debió Funcionar en Jaén Y con 160 pesos Crean la escuela De Bellavista O sea Miren ustedes Bellavista tenía Más gente Que Jaén Más niños De Jaén Fue tal Desplegamiento Que ese mismo decreto Ordena que el prefecto Que ya no vivía acá Su prefecto no vivía acá Ordena que el prefecto Su prefecto Venga a vivir acá Y empiece a Digamos A invitar Para que la gente Que se había corrido El reclutamiento Se había ido por las montañas Vuelvan a la ciudad de Jaén ¿No? Entonces hay una rica historia Que claro Por el problema del tiempo Juan Este Sí, claro Pero está totalmente Explicado Creo Jaén Y eso que estamos Recibiendo en 1828 Imagínese Sí, acá Jaén ha tenido participación En la guerra con Chile Creo que también Usted Es un pueblo heroico Por algo La cuna De la penalidad Lamentablemente Repito Las autoridades No lo valoran Los ciudadanos Tampoco Y acá tenemos Un poco A referir a los maestros Nosotros Como institución Educativa Género de Camoros Hemos elaborado Un proyecto Creo que La mejor herencia Que vamos a dejar Es educando a los niños Dándonos a conocer Que su pueblo Es un pueblo heroico Que ha tenido participación A lo largo y ancho De su historia Por supuesto Lo presentamos A la mujer Jaén Nos recibieron De muy buena manera El director actual Y a la fecha Ya no nos convoca Ya ha quedado ahí Ha quedado ahí La municipalidad tampoco Entonces Vamos a ver en qué medida Desde nuestra institución Vamos a poder trabajar Este tema En la guerra con Chile Jaén también Acordó participar Y lo hizo efectivamente Ahí está el gesto De la municencia Pública de Jaén Que fue fundada En 1870 En 1879 Efectuó el acuerdo Y tengo el acta Y tengo el acta ahí Cuando otorga El maestro de Jaén Campamento Vino acá Hay un hecho histórico Que ellos hicieron Dos Uno Se enfrentaron En la plaza de armas De Chiclayo Contra los invasores En el distrito de la victoria De Chiclayo O sea Los jaenos O jaenenses No sé Pues han tenido Un protagonismo Importantísimo En la historia Han estado presentes En la guerra del 41 Con Chile Y obviamente En la reciente guerra Del Cenepa Hay gente de acá Por supuesto Estamos por escribir Por investigar Y poder publicar Digamos La participación De la gente De Jaén Que ha tenido Pues una participación Activa En todos los hechos Históricos Que le ha tocado Vivir al Perú A lo largo De estos Excelente Excelente Y creo que hay Mucho más historia Por contar Definitivamente Y bueno Nosotros le agradecemos Porque esto Permite que la gente Vaya recordando Algunos hechos Seguramente Contados también Por nuestros abuelos Aún algunos Que conocen mucho De la historia Pero que era importante Saber por qué Celebramos el Bicentenario Imagínate Tremendas luchas Tremendos aportes Tremendo compromiso De los jaenos Para con la independencia Del Perú Y con nuestra propia Independencia De manera que Tenemos mucho Que recordar Que aprender Y Lógicamente Valorar Sin embargo Creo que Llegamos a los 200 años Y no se está Valorando Como corresponde Este logro Digamos Como país Como provincias ¿Por falta de información ¿Por falta de información O qué pasa? Falta de información Y el problema Es que Falta de compromiso Falta de patriotismo Tal vez Falta ese valor Tan importante Que poco lo tenemos Que es el patriotismo Ese valor cívico Que el patriotismo Falta En otros países Por ejemplo Estados Unidos Que es el modelo El paradigma De los sistemas Democráticos Pues un presidente Tiene que haber servido En su ejército Claro Tiene que haber patriotismo Aquí en el Perú Pues imagínese Falta eso Jaén Estratégicamente Geopolíticamente Debe ser Un lugar De digamos Donde se sienta El fervor patriótico Si usted ve La Si usted Ha nacido acá Yo soy una persona Que No he nacido acá Pero en gratitud A este pueblo Que me acoge Estamos trabajando Para aportar A la identidad De Jaén Pero usted ve En Jaén No hay un monumento Salvo creo Hay un Un busto por acá De Capitán Quiñón Negrado por allá Están No hay monumentos Importantes ¿No? Teniendo una rica historia Jaén Propusimos al señor alcalde La construcción mínimo De un obelisco ¿No? Como homenaje A la participación De Jaén En la independencia ¿No? Dos veces La propuesta No sé Si la cuestión Ya está en sus manos ¿No? Incluso me parece Que van a hacer Un monumento A un Pacamuro A un Canadá Pacamuros Que es otra contradicción ¿Qué cosa? ¿Es Bracamuros O Pacamuros? Es una confusión ¿No? Entonces Un propuesto Que ahí mejor Se ponga el tema De un monumento Un obelisco Porque Estamos en el bicentenario Un acierto Que ha hecho Me parece Según conversé con él Es de denominar La avenida A La ha puesto Como avenida Bicentenario Me parece importantísimo Jaén Necesita un parque temático Necesita un boulevard temático Claro Pero entenderás también Que la pandemia Nos ha Nos ha fregado todo Digamos ¿No? Porque creo que había Mejores expectativas De cómo celebrar El bicentenario Pero que Creo que Ahora Atrapados por esta pandemia Es obvio Que Se tiene que priorizar Recursos Para ver la salud De la población Porque Si bien es cierto Vamos a celebrar El bicentenario Pero yo considero Importante también Atender lo prioritario Lamentable Pero lamentablemente Creo que Más allá de eso El municipio De Jaén Si va a celebrar Si va a celebrar El bicentenario Pero las actividades Que vemos allí Al menos Son totalmente Digamos Pobres Por un lado O al no ser Que usted Lo ve coherente Por ejemplo Realizar carrera De maratón No sé cuánto Celebrando el bicentenario De la patria O de Jaén Específicamente O sea Se debió Hacer algo más inteligente O algo más creativo Tal vez O al menos Pienso yo Una celebración Diferente Aunque en medio De la pandemia Sin gastar muchos recursos ¿No? Si En gestión pública Se atiende De las experiencias Se aprende de experiencias Y miren Lambayeque Ha celebrado Su bicentenario Trujillo Que tiene muchísima relación Con la emergencia Acaba de celebrar También su bicentenario El 29 de diciembre El año pasado Dentro de la pandemia Y creo Cuando están Las primeras olas Han celebrado De muy buena forma Han publicado libros De investigadores De su propia Eso Eso Es importantísimo Que queda para la historia Teniendo acceso A un ejemplar La verdad Que valioso Han traído De Lima Los restos De Torre Tagle Trujillano Su primer presidente En medio de la pandemia En medio de la pandemia Sí Han hecho una cripta hermosa Ha inaugurado Una conducción De un obelisco Importantísimo ¿No? Que queda Perigniza En placa de bronce Pues Digamos este acontecimiento Porque Si usted es periodista Si tiene tiempo Mañana o pasado Dese una vuelta Por la municipalidad A la entrada De la sala de regidores Hay una pequeña placa de bronce Que no lea Es de los 150 años De la independencia de Jaén Ahí está Entonces ¿Qué queremos dejar Para los 200 años? No va a haber pues ninguna placa No sé No hay nada No hay nada Entonces Creo que es un momento Que se está dejando pasar Un hecho importantísimo Porque esas cosas Pasando la pandemia Este Va a traer el turismo ¿No? Un monumento No sé La Cámara de Comercio Tiene acá Un protagonismo Conversé con el regidor Este Un regidor que está En la Cámara de Comercio Soberón Soberón Y curiosamente Juan Te digo que La independencia También llegó Con una pandemia La famosa peste negra Diezmó a los soldados Que vinieron a la expedición Libertad de Lorcócrane ¿No? Un dato que Yo soy del Distrito de Santa Investigado Estamos por publicar Un libro ahí Encuentro por ejemplo De los 400 soldados Que vienen a bordo De estos buques Que yo sé de paso Es el segundo desembarco Amfibio que se dio en el Perú Es el primero en el norte Que se efectuó en Santa Y ahí hubo una primera batalla Que se dio entre fuerzas realistas Y fuerzas desembarcadas Esa batalla también está a punto De ser reconocida por el Estado A través de un decreto Que está en el Congreso Con dictamen favorable Entonces de los 400 soldados 150 murieron por la pandemia De la peste negra Imagínese Las pandemias No es que sea la una Ha habido pandemias Sí, muchísimas Pero La investigación nos ayuda A encontrar varias aristas Exacto Y ahora celebramos los 200 años En medio de la pandemia En medio de la pandemia Y probablemente En eso también Se está invirtiendo Bastante recursos Sin embargo Creo que Como usted nos hace reflexionar No es motivo O no es razón Como para olvidarnos De hacer algo histórico En estos 200 años ¿Verdad? Más aún Si las municipalidades Están recibiendo recursos Para controlar la pandemia Para enfrentar la pandemia El resto de instituciones También Pero Usted entenderá Que la falta de capacidad De gestión De nuestras autoridades La falta de creatividad Tal vez Y de De enriquecerse Tal vez Con Con conocimientos Como los que ustedes Nos pueden ofrecer Pues no se está haciendo Nada trascendente Lamentablemente Creo que en ese sentido Estamos en En más de lo mismo En esta celebración De los 200 años De nuestra independencia De Jaén Y de la independencia De la patria Pero Sin embargo Creo que era importante Refrescar un poco El conocimiento De lo que Se ha vivido Y Hasta lo Último que tenemos Hoy en medio Del bicentenario Imagínese Una coyuntura política Tan complicada También Para el país Y creo que en ese sentido Yo le agradezco Por venir aquí Y esperamos que otro día Podamos seguir contándole A la población Las investigaciones Que usted viene realizando Y el paso De año tras año Para llegar Hasta Hasta este tiempo Donde Definitivamente Muchos valores Se han perdido Mucha gente No considera Importante Tal vez Una celebración De esta naturaleza ¿Por qué? Porque lamentablemente Nuestras autoridades Se han encargado De Despilfarar Dinero De manera Inadecuada En vez de Concientizar A la población De lo que realmente Debemos celebrar Así que en ese sentido Algunas palabras Finales Para la población Sí Este Curiosamente También estamos Hablaba usted Del momento De la coyuntura Política ¿No? Estamos viendo Una serie de adjetivos Ataques A un candidato A esto ¿No? También se dio La independencia A eso En los días De la independencia Se dio también A quienes luchaban Por la independencia A los soldados Que se pusieron Digamos En el uniforme De la independencia Y lucharon Por nuestra libertad También se lo tildaban Adjetivamente De piratas De bucaneros De enemigos De Dios O sea La iglesia En ese tiempo Recurría Digamos A manejar El miedo Igual que diría ¿No? Que Dios Lo va a castigar Si se van A luchar Contra el rey En Cajabamba En Cajabamba Un español De apellido Escalante Que armó A sus peones Y a su gente Indicándole Que vienen Los piratas Que vienen Y como que hoy También hay curas Así Que van a hacer Esto En Otusco A la gente Los oliviantal Levantaron Le engañaron Diciendo que Los chilenos Los piratas Que vienen Desde Trujillo Los soldados Van a quemar La iglesia De la virgen De Otusco Entonces Fue de esa manera Como esta gente Atrayó A los peones De la gente pobre Los armó Y los enfrentó Contra las fuerzas Republicanas Entonces No es ajeno Este tema De los ataques De ciertos grupos De poder Que tienen miedo Pues perder Digamos Su estatus quo Como en aquel tiempo Lo hicieron los virre Los españoles Pues tuvieron que Recurrir a eso Antes el temor Era con Dios Y lo hemos visto Recién en Bolivia Cuando hacía el golpe De estado Contra Evo Morales La derecha Recurrió también A la iglesia A manipular Entonces La ciudadanía La historia Sirve para eso Para entender Que no solamente En esos procesos A lo largo De la independencia En los procesos Ha habido todo ese tema Yo te agradezco mucho Juan La verdad Que por este espacio Muy valioso A los ciudadanos Que están escuchando Moestamente esto Esta exposición Te agradezco mucho Y espero De repente Otra oportunidad Siempre Te voy a hacer Estar yendo Alcance De las investigaciones Y siempre presto Para cualquier tipo De momento Para poder Conversar un poco De la rica historia De Jaén La valiosa historia De Jaén Felicitar aquí Al maestro Ulises Veo con ejemplar De su trabajo Que va a presentar Creo que eso es Y que es otra historia Importante La fe religiosa La fe religiosa Imagínense De tantos años De tanto trabajo Que se ha recopilado allí Porque digamos En todo espacio Hay historia Pues no Hay historia En el ámbito De la agricultura De la educación De la salud De la salud Del ámbito religioso De este tema De las batallas De las culturas En fin O sea que Digamos que 200 años Cumplir 200 años Debe ser Algo muy trascendental Para Jaén Para Jaén Y para el Perú La misma norma La ley lo dice Es un espacio Para reflexionar Y ver qué Perú queremos En este caso Es necesario Sentar O no sé Entre la gente Y poder He visto un evento Que está sacando Un congreso De historia aquí Me parece Los amigos Del pedagógico En uno de sus temas Está reflexionar El Jaén Que queremos A futuro Jaén Que queremos Entonces Eso creo que es Lo importante De este bicentenario Ver Cómo queremos Jaén Que de hecho Este paso Está creciendo La provincia Es un fenómeno A nivel latinoamericano El crecimiento De Jaén Por si Claro Y está creciendo De manera Acelerada Y Y cómo se llama Este Es desordenada Exacto Contra la ecología En conclusión Tenemos mucho que celebrar Mucho que celebrar Mucho que celebrar Y mucho que definir También A partir de esta coyuntura política Desde luego El 4 de junio Celebramos nuestra independencia Y el 6 de junio Vamos a hacer las elecciones Las elecciones Y allí también Tenemos que definir Nuestro futuro Definitivamente Claro Son 200 años No hay independencia Son 200 años De dependencia Salimos de España Hemos caído en los brazos Primero de Inglaterra Francia Estados Unidos Y ahí estamos Baja en la hegemonía Pero Como peruanos Seguimos vendidos Al gran poder Económico Eso es indudable Para mí es sorpresa Ver como la India Un país Pobre y mísero Hasta hace poco Hoy día Nos vende a nosotros Las camionetas Y estas motos Vaya Pulsar Que los chicos Son tecnología Y en duda Gracias a la educación Han salido adelante China En 1959 Atrás Era 49 Era un país Miserable Muy pobre Hoy día es una potencia Compite con Estados Unidos En 2025 Pasa a ser la potencia En el mundo Y en tema De geopolítica Imagínate Si el Perú Hubiese estado En buenas manos Fuésemos potencia mundial Hemos tenido espacios Hemos tenido recursos Naturales Para hacer potencia Hemos tenido El guan Hemos tenido El salitre Hemos tenido El caucho El petróleo Tenemos el litio Tenemos el gas Pero lamentablemente Esos recursos naturales No se usan Para el desarrollo Se han usado siempre Para mantener Cierta clase social En su estatus Exacto Entonces ¿En qué beneficio? Y esa riqueza Se iba al exterior Pues A ser ricos a otros A otros Y a cierta clase política En el Perú ¿Qué lo estamos viendo ahí? Pero aún tenemos riqueza Aún tenemos riqueza Tenemos el recurso humano Y tenemos el litio Que está Me parece que ya lo vendieron Entonces Eso tiene que pensar El ciudadano ¿No? Antes de elegir Pues Creo que estamos A puerta de ir buscando Cambiemos la educación Lamentablemente Tocato es un tema Y disculpa Un minuto Estamos en una educación Que está Este Digamos Trabajando La interdisciplinaridad ¿No? O sea Ha desaparecido el curso de historia El curso de Perú El curso de Perú Desaparecieron Están uniéndolo todos Entonces el estudiante Ya no tiene capacidad De conocer su historia ¿No? Le da pereza estudiar la historia Es que no atrae ¿No? Y ahora con este tema De juntar las áreas Los cursos Estamos en un desfaz terrible Los muchachos Que van a postular A la universidad No le están preguntando Estos temas Yo veo estudios Particulares Siguen con los cursos Porque eso viene Un examen de admisión Pues le van a preguntar Eso No, no Que tu producto final Estas cosas Hay un tema Que en educación Tenemos que cambiar Colombia Después de 35 años Ha vuelto a editar El curso de historia De Colombia Es importantísimo Exacto Y ahora en este tiempo De definiciones Muchos científicos En el Perú Estudiosos Historiadores Han definido Posturas importantes En esta coyuntura política Usted como historiador Como docente Como escritor Digamos Ya tiene una definición Concreta Y aprovecho esta oportunidad Para preguntarle Tiene una definición Clara ya De lo que queremos A partir del 6 de junio O del 28 de julio Cuando tengamos Nuevo presidente O presidenta Definitivamente Como maestro Como peruano Identificado Con las causas populares Mi candidato Es el maestro Mi colega Pedro ¿No? ¿Usted apuesta Por Pedro Castillo? Apuesto, sí Con sus deficiencias Que tiene Puesto que Veo que Tienen una deficiencia Sobre todo En la parte Digamos De gente preparada Para poder Gestionar Pero tiene la voluntad Política Tiene la voluntad Política Es lo importante El equipo Se va a formar Y visto también El debate técnico Yo creo que los técnicos De Pedro Han estado a la altura De las circunstancias Porque Se estila que Cuando un candidato Está llevando de ventaja Cierto margen Importante En las encuestas No vas a caer En la estrategia De tu rival Exacto Vas a fortalecer Las partes Que estás ganando Vas a fortalecer Al público Al estamento Que te está apoyando En este sentido Es un discurso político Más que técnico ¿De qué vale Que te digan Voy a invertir Millones y millones Tantos empleos? Es el mismo discurso Que se viene dando Durante Sí, sí Es lo mismo Y los mismos Que se han llevado A nuestra riqueza Se han enriquecido Con lo que tiene El Perú Curiosamente La candidata dice Tengo equipo técnico Yo tengo equipo Es un equipo reciclado Son la misma gente Que ha estado ahí Exacto Y por una cuestión De principio El fujimorismo No lo apoyaría nunca Porque estos señores De fujimorismo A través del Grupo Colina Pues asesinaron A nueve de mis paisanos De Santa Claro, también En el 800 1982 92, perdón El 2 de mayo Después de 19 años 6 meses Fueron encontrar Sus restos Más aún Provinientes del extranjero Sería gravísimo Tener a alguien Descendiente De otro país En medio del bicentenario Si el Perú Tenga un presidente Medio japonés O sea Terrible también Ese Perú El único país En el cual se ha dado eso Hemos tenido presidentes chilenos Hemos tenido damas Primeras damas Chilenas Argentinas Norteamericanas Ahora el esposo de Fujimori Es norteamericano Claro No lo presenta Yo no sé Imagínese Hay gente que pierde la identidad Así como hubo españoles Que lucharon contra A quienes le querían Digamos Romper las cadenas De opresión Pues hoy día Vemos gente peruana Que está también Luchando Al lado de quienes Bueno yo coincido con usted En ese aspecto Y hemos marcado Una posición clarísima Entre la corrupción Y lo nuevo Que nos presenta El partido En todo caso Opositor En este caso El contrincante Exactamente Pedro Castillo Bueno En ese aspecto Creo que coincidimos Celebrar el bicentenario De la patria Con un presidente peruano Y una primera dama Peruana Además Y además Maestro Que tanto miedo Le tiene en la pituquería Bueno pues Creo que Dentro de todo Lo que puedan decir De Pedro Castillo Evidentemente Creo que como Cajamarquinos También nos conviene Tener un paisano En el gobierno Entrar al bicentenario Con representatividad De un peruano Del Perú Profundo Un maestro Que nos encarna A los peruanos Porque nos representa Es un peruano 100% Con una cultura ancestral Somos hereditarios De esa cultura ancestral Del Perú Pues imagínense Que Una japonesa Ni seis Nos estén representando Terrible En medio del bicentenario Terrible Sí, sí El mensaje De una desnaturalización De una pérdida De identidad De los peruanos No, no, no Pero el Perú ya definido Parece Las cosas están clarísimas Ahí Sí, están claras Y pese a estos últimos Manotazos Siempre como decía Fuere Cámaras Cada cinco años Se presentan estos Entre comillas Asesinatos Masivos Y siempre Ese sendero ha sido El terrorismo ha sido Hay una contradicción Entre los especialistas Uno dice Son terroristas Otro dice Narcoterroristas Bueno Pero los gobiernos De turno Saben pues Que hay narcoterrorismo Hay terrorismo En esa zona Y nunca han hecho Nada Digamos concreto Para Para combatirlo El tema es La conceptualización Por supuesto Si tú dices Son terroristas Pues tú lo enfrentas Militarmente Pues si son narcoterroristas Quien va de la policía Y este término Narcoterrorista Ha sido acuñado Por el Pentágono Norteamericano Pues Mire A todo lo que se levantan En armas O son opositores Siempre son narcoterroristas Las FARC Narcoterroristas El gobierno Maduro Narcoterrorista El gobierno cubano Narcoterrorista Los iraníes Narcoterroristas O sea Todo lo que Digamos Están en contra Del estatus quo De estos gobiernos Del modelo occidental Son llamados Bajo este tipo De adjetivos Entonces Eso Es una situación Que no podemos Particularmente Quienes echamos mano Al razonamiento No podemos recibir Un mensaje así Perfecto Sería Lo más Lo más grandioso Para el Perú Entonces sería Celebrar el Bicentenario Con un presidente 100% peruano Correcto ¿No? 100% Y ojalá también Digamos que los peruanos No tenemos que dejar de lado Nuestra labor de fiscalización Y de control ¿No? De control ciudadano Y creo que allí Se espera que Pedro Castillo Que tiene ahora un respaldo popular Muy amplio Se deje ayudar también ¿No? Se deje ayudar Se deje guiar Por el buen camino Para hacer del Perú Lo que toda la población Peruana espera Así que muchas gracias Profesor Efraín Rebaza Por estar aquí A usted Gracias Juancito Y gracias a tu público Que nos está viendo Esta hora Muchas gracias Modestamente a tu disposición Exposición de los maestros Mañana he sido invitado Por una institucionalidad Para hacer también una ponencia Tiene publicaciones En su Facebook Supongo ¿O no? Sí tiene Con Efraín Rebaza Custodio Efraín Rebaza Custodio Para los amantes De la lectura Para los amantes De la Sí, contribuimos También puedo A su WhatsApp Estoy mirando los trabajos Para El conocimiento No podemos guardar El conocimiento Exacto Sí, yo quiero Agradecer también Felicitar a mis colegas De la institución creativa Gente de Bracamoros Mis colegas de ciencias sociales Con quienes estamos trabajando Prácticamente en equipo Claro Desde el año pasado Venimos trabajando En una serie de eventos Académicos Venimos trabajando Conferencias virtuales Previas al Bicentenario Felicitar a mis colegas A la plana docente A la directora A su directora Y el Ján de Bracamoros Como siempre Tiene que estar liderando Todos los Qué bueno Qué bueno Qué bueno Les felicito Desde esta tribuna Muchas gracias A usted Una vez más Muy amable Bueno Nos hemos pasado hablando Incluso ahora De historia Y de política también Pero creo que mucha gente Coincide en ese aspecto De que esta celebración Del Bicentenario No debe ser Un simple acontecimiento Sino esto debe Trascender Lógicamente También con la decisión De todos los peruanos Y peruanas Tengo un aviso De oportunidad de trabajo A ver si Lanzamos el flyer Para Muchas personas Que desean Enrolarse En este trabajo Supercable Jaén Te está ofreciendo La oportunidad De trabajo Siguiente Requiere personal De atención Al cliente Con o sin Experiencia En el área De caja Y también Atención Al cliente ¿No? Y Conter al cliente Las personas Interesadas En este Puesto laboral Deben presentar Su currículo en vite En la calle Diego Palomino Número 1530 En la ciudad De Jaén Así que ya saben Es una oportunidad Laboral Que te ofrece La empresa Supercable Jaén Vamos a la Pausa comercial Retornamos en unos instantes Escúseme usted Es usted Escúseme usted En visión Te Botica Sol Pharma Cada día Más cerca De tu hogar Cuando quieras Atención Profesional Permanente Piensa en Botica Sol Pharma Nos preocupamos Por tu economía Y tu salud Para que Estés sano Atención En nuestros Cuatro locales En Jaén Compra tus medicamentos 100% originales A precio justo Con para precios Botica Sol Pharma Atención Las veinticuatro horas Cómprale al Perú Cómprale a Sol Pharma Tomo Salud Imágenes médicas Del doctor William Estela Cubas Médico radiólogo Especialista En diagnóstico Por imágenes Ofrece a la población En general Los servicios De radiografía Digital Y 3D Ecografía Y tomografía Tomo Salud Imágenes médicas Te brindamos Un servicio De calidad Y responsabilidad Visítanos En Avenida Pacamuros 1300 Frente al Hospital de Jaén Cita Sal 920 30 12 60 Y 998 35 41 43 Bajón de Precios Periado El Centro El Centro Electrónico Universal Los repara De inmediato Nuestro selecto equipo De técnicos electrónicos Prolonga la vida útil De tu artefacto O electrodoméstico Con repuestos Originales Y económicos Además Tenemos un amplio stop En equipos Y suministros De cómputo Con reparación Y buen servicio De mantenimiento Ubícanos En la calle Libertad 189 Morro Solar Jaén Somos Centro Electrónico Universal Garantía Total Centro de Especialidades Médicas Más Salud A cargo del Dr. Elmer Narváez Especialista en Traumatología Y Ortopedia Te ofrece las siguientes especialidades Cirugía General Cirugía Laparoscópica Ginecología Y Obstetricia Urología Medicina General E Interna Neurología Traumatología Pediatría Rayos X E Internamiento Además Servicio de Densitometría Ósea Periférica Ecografías Y Laboratorio Clínico Emergencias Las Veinticuatro Horas Visítanos en Avenida Pacamuros Mil Trescientos Frente al Hospital de Jaén Cita Sal Nueve Cero Dos Setenta y Uno Ochenta y Tres Cincuenta Y Nueve Setenta y Siete Sesenta y Siete Sesenta y Ocho Setenta y Seis Adquiere estos productos en calle María Parado de Bellido dos dos seis a un costado de Visión Tebeja en Critnor Productos de Calidad a Precios Inigualables Buenas tardes Don Pedrito ¿Viene por más pastillas para su presión? Si señorita Buenas tardes Pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien Si Don Pedrito Productos de calidad Se lo garantizo Y además tiene los precios más bajos Ya lo he comprobado Así es Le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de veinte y a un buen precio ¿Qué? ¿Como de veinte años? Claro Don Pedrito Ah ya, entonces me las llevo todas Cuando se trata de ahorrar en productos de calidad Galeno Pharma es su mejor opción Compara Ubícanos en nuestras sucursales Centro de Especialidades Médicas Más Salud A cargo del Dr. Elmer Narváez Especialista en Traumatología y Ortopedia Te ofrece las siguientes especialidades Cirugía General Cirugía Laparoscópica Ginecología y Obstetricia Urología Medicina General e Interna Neurología Traumatología Pediatría Rayos X E Internamiento Además Servicio de Densitometría Ósea Periférica Ecografías Y Laboratorio Clínico Emergencias las veinticuatro horas Visítanos en Avenida Pacamuros 1300 Frente al Hospital de Jaén Cita Sal Nueve cero dos Setenta y uno Ochenta y tres cincuenta Y nueve setenta y siete Sesenta y siete Sesenta y ocho Setenta y seis Mascota extraviada La mascota que observan en la pantalla de su televisor de nombre George se perdió el día viernes veintiuno de mayo cerca del Colegio Sagrado Corazón Por favor quien lo haya visto o tenga en su poder devolverlo a sus dueños Comunicarse a los números celulares Nueve seis siete treinta cuarenta y seis veintisiete Nueve cincuenta y uno cinco cinco cero tres trece Se dará una buena recompensa Centro Médico Obstétrico Centro Médico Obstétrico Evenecer La Roca del Socorro Comprometidos con tu salud Anuncia su atención en medicina general y especializada Con un staff de médicos de primer nivel En urgencias y emergencias Exámenes de electrocardiograma Obstetricia y laboratorio Con un diagnóstico preciso Contamos con tecnología avanzada Para realizar exámenes de procalcitonina Ferritina Dímero D para pacientes COVID Centro Médico Obstétrico Evenecer Cuenta con farmacia económica Y otorgamos certificados médicos Ubícanos en nuestra nueva dirección Garcilaso de la Vega cuatrocientos treinta y uno Jaén Consultorio Médico Pediátrico Medicix Jaén Del doctor Luis Alexander Canelo Dávila Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño Atiende recién nacidos niños y adolescentes En sus servicios de Consulta externa Laboratorio Control de crecimiento y desarrollo Estimulación temprana Rehabilitación Urgencias Emergencias Y mucho más El doctor Luis Alexander Canelo Con su equipo de profesionales capacitados Se aseguran una atención de calidad con calidez Consultorio Médico Pediátrico Medicix Jaén Seguimos ubicados en prolongación Guamantanga ochocientos ochenta y uno Frente al hospital general de Jaén Informes y consultas a los números nueve setenta y cinco treinta y tres setenta y ocho cero tres y nueve cuarenta y nueve cuarenta y nueve cuarenta y siete setenta y uno cero cuatro Estás viendo El Espectador TV Edición central Perfecto Ya estamos en la parte final del programa Solamente hacer conocer para que para aquellos que evidentemente no tienen mucho tiempo están full trabajo y lógicamente no tienen acceso a redes sociales Que es mucha gente de avanzada edad que nos ven hasta esta hora y les agradezco por ello Pues comunicarles que la candidata Keiko Fujimori ha sido rechazada en Cusco Los cusqueños y las cusqueñas han salido a decirle de todo sinceramente De todo Bueno, ella se ha trasladado hasta un distrito de la zona como para hacer un poco más de campaña política con un cierto grupo de gente En el caso de Pedro Castillo ya ha recorrido varias regiones del sur del país, el centro del país y el día de hoy se ha concentrado en Lima Y pues definitivamente también con una gran acogida de la gente limeña Básicamente en San Juan del Urigancho, en El Callado, en Villa El Salvador y otros Por el tiempo que nos ha ganado ya no tenemos por presentar muchas imágenes Pero tenemos ahí algunas tomas que se realizan y que se transmiten a través de la página de Pedro Castillo Pero vean ustedes, esto es Lima, esto es Villa El Salvador De allí la gente abarrotada en un mitin liderado por Pedro Castillo Si la cámara da vuelta, incluso más a la izquierda En algún momento, si usted tiene acceso de ingresar al internet A la página de Facebook va a ver que la gente está abarrotada, sinceramente Entonces por eso es que las cosas están quedando cada día más claras Y el fujimorismo está más desesperado Mientras pasan los días, el fujimorismo está completamente desesperado O sea, mientras a Keiko Fujimori en Cusco, en Ayacucho y en otras regiones del sur del país Lo rechazan, la rechazan, le dicen de todo, la insultan incluso Bueno, la gente a veces está indignada, más aún en esas regiones Del fujimorismo le ha hecho mucho daño Pues en Lima, la gente, en un gran sector de la población Muestran su respaldo a Pedro Castillo Pese a la tremenda campaña mediática de agresión De insultos, de calificativos contra Pedro Castillo y su equipo Vean cómo el cajamarquino Pedro Castillo Pues definitivamente está recibiendo este respaldo popular Incluso en la capital de la República Es allí el desprestigio de la mayoría de medios de comunicación limeños Que han iniciado una campaña brutal de ayuda y de apoyo a Keiko Fujimori Y todos sus aliados de los diversos partidos políticos Porque con Keiko Fujimori ahora se han aliado los apristas Una gran parte de los axiopopulistas Imagínense ustedes El partido de Alianza para el Progreso Es decir, básicamente los líderes Porque yo entiendo que en medio de este público que sigue a Pedro Castillo Vas a encontrar axiopopulistas dignos Incluso apristas dignos Incluso encuentras allí A gente de Alianza para el Progreso Totalmente dignos Gente que tiene dignidad Que tienen valores, por supuesto Que no se pueden mezclar con la corrupción Del otro lado Definitivamente Entonces esto como para quedar claro Señores A nivel de la candidata Keiko Lamentablemente Ella está seleccionando los lugares a donde visita O sea, porque ella sabe Que en el sur del país la van a rechazar Pues mucho más todavía en Puno En Cusco, que es tierra de Verónica Mendoza Obviamente el fukiumorismo no tiene mayor acogida Son algunos los que todavía por ahí le hacen aplausos De tal modo que las cosas están bastante claras Estimados amigos Y hoy, lógicamente Como la campaña del terruqueo La campaña del anticomunismo O del comunismo que han lanzado Los grandes medios de Lima Y los conductores bastante inclinados Al fujimontesinismo Evidentemente no ha funcionado Y no está funcionando para ellos ¿Qué pretenden hacer ahora? Tumbarse al presidente del jurado nacional de elecciones Acusándolo de que es un juez O un ex juez que O un juez que ha defendido Terroristas Que apoya al comunismo Y tantas otras cosas Para lo cual se prestan algunos congresistas De la república Actuales ¿No? Lamentablemente Y entonces López Aliaga El que le debe al Estado Y que no quiere pagar Porque si llega Pedro Castillo Le va a decir Oiga señor, pague No le voy a quitar sus cosas Pero al menos pague lo que debe No sea tan sinvergüenza Y así como a Pedro Castillo Seguramente A César Acuña también Y a otros Millonarios del Perú Que lógicamente Se han enriquecido Gracias al sudor De la gente humilde Y que Lógicamente ellos Lo que quieren es Seguir viviendo De lo fácil Cuando en realidad Lo que Pedro Castillo ha dicho Es que todos los peruanos Y peruanas Vivan pero de su trabajo Que les cueste El sudor de su frente Al menos Que sean dignos Y trabajen honestamente Y pues Que todos los peruanos Y peruanas tengan Al menos Que comer Que el gobierno Sea equitativo Que le dé Los recursos Que necesitan Cada región Cada país Cada provincia Cada distrito Pero no para que Lo malgasten O para que Lo coman Los alcaldes O los funcionarios O los de alto nivel No Sino para que se invierta Y sea de beneficio Común Para todos Para el colectivo De la población Entonces creo que En ese sentido Todo tiene que Llevarse a cabo Acorde Y en función A que las grandes Mayorías Hoy por hoy Olvidados Hoy por hoy Sin nada que comer Pues al menos Tengan acceso A la alimentación Y que esta sea Una alimentación Saludable Que tengan posibilidades Lógicamente De que Lo que producen Por ejemplo Los agricultores Tengan un mercado Tengan donde vender Pero a un precio justo No a un precio miserable De manera que En ese sentido Hay que trabajar todos Y esperemos Que Pedro Castillo No Actúe Al otro lado Cuando ya llegue Al gobierno Que así como Hoy está en las plazas Pues cuando esté Presidente de la República También Salga a las plazas Salga a los pueblos Salga a los distritos A los caseríos Perdón A las provincias A las regiones A reunirse Con el pueblo A escuchar al pueblo Ojalá Que mantenga su palabra Si no hay que hacerle Recordar pues Tenemos que decirle En su cara En su frente pelada ¿No? Ahí hay que decirle Oiga señor usted Todo esto queda así ¿No? Aunque me Me recalcan el tema De que no tiene La frente pelada Bueno Tiene su sombrero ¿No? Pero cuando se saca El sombrero Es un decir Criollo Bueno ya Perfecto Pero hay que decirle así Frente a frente Oiga señor Usted ofreció esto Allí está grabado Entonces tiene que cumplirlo Pues ¿No? Nada de comunismo Nada de terrorismo Eso Ya no No cala pues En el Perú Definitivamente Es más Pedro Castillo Creo que ha deslindado Completamente Con esos sectores Radicales De terrorismo Con el tema Del comunismo Ya en el Perú Definitivamente Eso no funciona Eso debe entender La gente Aquí lo que Tenemos que hacer Es todos los peruanos ¿No? Las peruanas Los peruanos Tenemos que trabajar En función de Pues Al menos Salvar nuestro país Con lo poco Que le queda Para que a raíz De esta riqueza Podamos tener Un futuro mejor Para nuestros hijos Para nuestros nietos Porque si eso No ocurre Estamos totalmente Convencidos Que los grandes Vividores De la política Los grandes Vividores Del Estado Peruano Que se han Atrincherado Ahí desde hace Más de 40 años Creo Incluso desde El famoso Belaunde Pues Han saqueado Nuestra patria La riqueza De nuestro Perú Ha ido a Bolsillo De unos cuantos De unos pocos Mientras todo el Perú Sigue Mendigando Obras Seguimos Esperando Que el gobierno Nos dé migajas ¿No? ¿Por qué Jaén Por ejemplo No tiene Relleno sanitario? ¿Por qué Jaén No tiene Drenaje Pluvial? ¿Por qué Jaén No tiene Una vía Evitamiento? ¿Por qué Jaén No tiene Terminales Terrestres? Hay aquí Varias cosas Por alcaldes Incapaces Y corruptos Por gobernadores Regionales Incapaces Y corruptos ¿Verdad? Y por gobierno Central Corruptos E incapaces Y aprovechadores Porque más Nuestra riqueza Lo han llevado Más a sus bolsillos Que lo han invertido En bien Del Perú En bien De las provincias De las regiones Entonces La corrupción Es la que nos Está haciendo Tremendo daño Y esperemos Que Pedro Castillo Sea algo distinto Y empiece Desde un inicio Desde que gana La presidencia Pues empiece A demostrarnos Que realmente Va a combatir La corrupción Y a los corruptos Y lógicamente Va a ser el gobierno Que ofreció En campaña Y que apoyado Por todos los técnicos Los mejores Que pueda tener El Perú Haga De este País Algo que Lógicamente Sea Diferente Y trascienda Ante el mundo Por lo que tenemos Por la riqueza Que tenemos Y allí queremos Escuchar Que siga diciendo No más pobres En un país rico ¿No? Allí queremos Que la palabra Del maestro Sea cumplida Como corresponde Y allí estaremos Para fiscalizar Y allí estaremos Para vigilar No sólo nosotros Ustedes Amigos televidentes Toda la población Tenemos que ser Muy contundentes Para lograr Que el nuevo gobierno Realmente Le dé dignidad A este país Le dé Honorabilidad A este país Y que todos Nos sintamos orgullosos Realmente Que a partir Del bicentenario Forjemos Una patria nueva Una patria Equitativa Una patria rica De beneficio Para todos Y todas Dicho esto Tengo avisos Para concluir El programa Atención Oportunidad De trabajo Se requiere Los servicios De personal Para trabajar En En trabajo En lo que son Labores de Enllante Y desenllante También También se requiere Técnico Para servicios De alineamiento Y balanceo Los interesados Presentarse En la avenida Pacamuros 2162 En la ciudad De Jaén Avenida Pacamuros En el área En el área Caja Y cúnter Y cúnter De atención Al cliente También En supercable Las personas Interesadas En esta oportunidad Laboral Deben presentar Currículum En la calle Diego Palomino Número 1530 En la ciudad De Jaén Hay requisitos Deben Contar Con Licencia De O bueno Contar Con Estudios En este caso Con estudios En carreras De administración O afines Y también Contar Con Con Conocimiento En manejo De ofimática Básicamente Para estos dos Puestos Laborales Que ofrece Supercable Jaén Amigos y amigas Gracias por su gentil Atención Aquí al espectador El día de hoy Hemos tenido un espacio Amplio Dedicado a la cultura Para refrescar Un poco Lo que Sinceramente O a la historia De Jaén En cuanto a la celebración Del bicentenario Y por supuesto De la patria Gracias al profesor Efraín Rebasa Custodio Seguramente Muchos de ustedes Estarán esperando Otras informaciones Que hoy Hemos dejado De emitirlas Para dar pase A este tema Del bicentenario Ya que El 4 de junio Celebramos 200 años En la provincia De Jaén Y de allí Que durante estos días Que vienen Seguiremos invitando A personas Conocedoras De lo que significa El bicentenario De la patria Y también Lógicamente Que nos vayan recordando Un poco más De lo que se ha vivido Antes En Jaén Y como Jaén Se ha ido forjando También Poco a poco Hasta llegar Al sitial En que se encuentra Pero Es importante Anunciarles Para que ustedes Estén atentos Mañana Vamos a tener Información Con El caso De la avenida Pacamuros Que no la hemos Dejado de lado Por supuesto Y que la municipalidad Tiene mucho Que responder Al respecto Ya existe Un informe De Contraloría General De la república Y donde Hay conclusiones Muy importantes Que Concuerdan Con lo que Ya se ha informado Respecto A las cartas Fianza Falsas Que ha presentado Esta empresa Consorcio Sierra Verde Y que Lamentablemente Con este informe De Contraloría Pues definitivamente El alcalde Debe ya Tomar Decisiones Mañana tendrán Amplia información Al respecto En nuestra edición Matinal De visión Noticias Y por supuesto Durante Las emisiones Periodísticas De este canal Así que Ese tema Y otros Por supuesto Relacionados Con el ambiente Político El tema De salud Los temas Del sector Educación Y otros Los seguiremos Abordando En nuestros Espacios Periodísticos Así que Muchísimas gracias A todos Y todas Por su atención Solamente También quiero Reiterar Este aviso De la mascota Extraviada Hay una familia Que está Esperando Todos Podamos ayudar A encontrar Esta mascota Atención La mascota Que observan En la pantalla De su televisor De nombre George Se perdió El día Viernes 21 de mayo Cerca del Colegio Sagrado Corazón Por favor Quien lo haya Visto O tenga En su poder Deben Devolverlo A sus dueños Comunicándose A los siguientes Números Celulares 967 30 46 27 951 55 03 13 Se les ofrece Una buena Recompensa Ahora sí Hasta mañana Muchas gracias Por su atención Visión TV Señal Señal Que integra